Buenas tardes. Le habla Francisco Limones, moderador de este maravilloso debate que se realizará el día de hoy. Así que, bienvenidos. Sin más, comencemos. El título de este debate es ¿Es Dios una persona divina o tres personas divinas? Dos posturas teológicas, dos argumentaciones bíblicas y cuatro contrincantes. Por el lado de la postura unicitaria tenemos al teólogo y escritor Julio César Clavijo Sierra y al apologista unicitario Carlos Ochoa, ambos del país de Colombia. Por el lado de la posición trinitaria tenemos al apologista Carlos Veloz y al apologista Salvador Barragán. Así que, a continuación, mencionaré el formato del debate rápidamente para que tengamos una idea acerca de los patrones metodológicos que vamos a seguir. Comienzo. Habrá un minuto de presentación para cada exponente. Tendremos diez minutos para presentar la tesis para cada exponente. Tendremos ocho minutos de refutación para cada exponente igualmente. Tenemos y tendremos, perdón, cinco minutos a cada uno de contrarrefutación. Posteriormente vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas y concluimos con dos minutos de conclusión por cada participante. Y por último, el minuto de despedida que su servidor va a realizar. Me siento honrado, me siento muy contento de moderar este debate. Y por último, no quiero dejar pasar esto, aunque estamos consumiendo un poco de tiempo, creo que es importante mencionarlo. Estos son las reglas del debate que vamos a seguir. Uno, nada de insultos ni ataques personales. Dos, nada de interrupciones mientras el otro esté exponiendo. Tres, respetar los tiempos. Por lógica deductiva, yo voy a llevar los tiempos a cada uno de ustedes y voy a ser completamente imparcial y objetivo en realidad. Por último, nada de insultos en los comentarios ni en el chat. Por favor, hermanos unicitarios, nada de utilizar lenguaje peyorativo ni descriptivo. De igual manera, amigos trinitarios, nada de insultos de las dos partes. No que no se pueda argumentar y preguntar y presentar tu postura teológica, pero ciertamente debe haber un respeto entre los dos. Por favor, eso se los pido con mucha amabilidad. Por otra parte, y sobre todo, disfrutemos de este maravilloso diálogo que estoy contento de presentar y con esa misma llama que hay en nuestros corazones, comencemos el debate de una vez. Muy bien, vamos en este momento a comenzar el debate y vamos a comenzar con los primeros diez minutos de presentación del hermano Julio César Clavijo Sierra, teólogo y escritor unicitario. Entonces, hermano Julio, usted mira al momento que esté listo. Yo tengo acá mi mano el cronómetro en el teléfono para, al momento que usted exponga, tiene diez minutos. Y de una vez le adelanto a todos los que estamos acá. Cuando falte un minuto de su exposición, yo les voy a avisar como que falta un minuto y para que ustedes sepan y puedan manejar su tiempo más adecuadamente. Entonces, hermano Julio, ¿estamos listos? Sí, estamos listos. Muy bien, comenzamos. Les voy a dar ahorita, hermano Julio, diez minutos para comenzar su exposición y comenzamos a la una, a las dos, a las tres. Inicia tiempo. Bueno, saludos cordiales para toda la audiencia. Saludos a Salvador Barragán. Saludos a Carlos Veloz. Gracias por la invitación a este debate. Saludos también al hermano Carlos Ochoa y a Francisco Limones. Es una bendición poder estar en esta noche aquí. Me siento feliz de poder estar como uno de los exponentes de este debate. Bueno, en esta primera ponencia de nuestro debate, Dios es una persona divina o tres personas divinas. Empezaremos definiendo el concepto de persona que el hermano Carlos Ochoa y yo vamos a utilizar durante todo este debate y a la vez vamos a exponer ocho argumentos que nos ayudarán a sustentar nuestra posición, los cuales deberán ser refutados uno a uno por nuestros oponentes trinitarios si es que ellos quieren darle algún peso a su propuesta y en caso de no poder hacerlo, demostrarán que el peso de los argumentos está a favor de la verdad de la unicidad. Vamos entonces a definir persona y escuchen muy bien, vamos a definir persona como nosotros lo estamos proponiendo aquí en este debate el hermano Carlos Ochoa y yo. Una persona es un individuo o ser inteligente que posee una existencia substancial autónoma, un centro de conciencia con su propia mente y su propia voluntad. Dios, los ángeles y el hombre están en esa categoría y así podemos decir que Dios es una persona divina, cada ángel es una persona angelical y cada hombre es una persona humana. Así como nosotros hemos expuesto la definición de persona que vamos a utilizar, esperaremos que nuestros contrincantes trinitarios hagan lo mismo, que nos digan qué es lo que es persona para ellos, ¿sí? Y que nos digan claramente lo que ellos entienden por persona y que no permitan que ese término se mantenga en la ambigüedad para la propuesta trinitaria. Pasaremos entonces a nuestros ocho argumentos. Vamos a exponer el argumento número uno. Número uno, en la Biblia Dios es referido como un alma y un corazón y por lo tanto como una sola persona divina. Las palabras hebreas y griegas que se usan en la Biblia para alma y corazón tienen el significado esencial de persona y justamente cuando se refieren al hombre se han traducido como persona. La palabra alma, por ejemplo, es el hebreo nefesh y en griego es sugei. Estas palabras son definidas en los léxicos como strong, brown driver bridge y health war studies, como el ser interior, la persona, miren que lo mencionan claramente como la persona estos léxicos, la persona, la identidad de una persona, su personalidad única, es decir, personalidad individual. Así cuando, por ejemplo, leemos en Éxodo 1.5 que dice que todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, el término hallado allí para persona es nefesh, alma. Del mismo modo corazón que es el hebreo lef y el griego cardía son definidos por los léxicos, por los mismos léxicos citados anteriormente como la voluntad, el intelecto, el centro y asiento de la vida espiritual, el alma o la mente y por analogía la persona. Por ejemplo, el Salmo 51.17 dice al corazón contrito y humillado, es decir, a la persona humana contrita y humillada no despreciarás tú o Dios. En ese sentido hemos visto que la Biblia nos enseña que Dios es una sola persona divina y nada más. La Biblia lo dice claramente. Pues siempre que habla de Dios poseyendo, siempre que habla de Dios lo habla poseyendo una sola alma divina, un solo corazón divino, una solamente divina y una sola voluntad divina. Proverbios 6.16 dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma, nefesh, en singular, y no sus almas, en plural. Jeremías 7.31 dice, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón, en singular, no mis tres corazones, en plural. Jeremías 32.35 en la Biblia de las Américas dicen, lo cual no les había mandado ni se me pasó por la mente, en singular, no mis tres mentes, en plural. Primero de Crónicas 13.2 dice, y David dijo a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad, singular, no mis tres voluntades, sino mi voluntad, de Jehová nuestro Dios. Entonces fíjense ustedes cómo nosotros hemos demostrado claramente que Dios es una sola persona divina, simplemente leyendo la Biblia y creyendo lo que ella dice, sin tener que entrar en especulaciones y sin tener que añadirle nada a la palabra de verdad que es la Biblia. La Biblia dice que Dios es un alma y así de esa misma manera también se menciona a los seres humanos para llamarlos personas. Para refutarnos, los debatientes trinitarios tendrán que mostrarnos en qué parte la Biblia se refiere claramente a Dios como tres almas, como tres corazones o tres mentes, pero sabemos que ellos no van a poder hacerlo. Número dos, en la Biblia Dios es referido claramente como un yo personal, pero nunca se dice que él sea tres yo personales. La Escritura presenta textos como Deuteronomio 32, 39, donde Dios habla de sí mismo como un yo personal. Dice, ve ahora que yo, yo soy y no Dios es conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo quiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. O Isaías 43, 11, que dice yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. O Isaías 45, 18, yo soy Jehová y no hay otro. Y también textos donde los hombres se refieren a Dios como un solo yo personal, como por ejemplo el Salmo 86, 10, que dicen, porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Solo tú eres Dios. Yo, conmigo, tú, todas esas expresiones se están refiriendo a un solo individuo, que es Dios. Entonces él siempre se presenta como un solo yo personal. Para que nuestros oponentes trinitarios puedan refutarnos en este punto, van a tener que mostrarnos algún texto bíblico donde Dios se refiere a sí mismo diciendo, por ejemplo, nosotros somos, nosotros tres somos Dios y no hay dioses con nosotros. O nosotros tres somos Jehová. O donde los hombres se hubieran referido a Dios diciéndole, porque ustedes tres son grandes, solo ustedes tres son Dios. Pero se terminará el debate y nos daremos cuenta que ellos no van a poder hacer eso. Número tres, cada hombre creado a imagen de Dios es un solo ser personal, lo cual demuestra que Dios es una sola persona divina. Génesis 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El hombre fue creado a imagen de Dios. Cada hombre, varón o mujer, creado a imagen de Dios es un ser unipersonal, poseyendo cada uno una sola mente racional, una sola alma y una sola voluntad personal. Ningún ser humano creado a imagen y semejanza de Dios es un ser tripersonal, lo que lo que demuestra que Dios no es ningún ser trinitario. Para refutarnos aquí, nuestros amigos trinitarios deberán ser capaces de mostrarnos a un solo ser humano que siendo un solo ser humano sea a la vez tres personas. Pero esa es una labor imposible. Sí, o sea, el ser humano que fue creado a imagen de Dios. Sí, demuestra que es un solo ser personal y así mismo entonces tiene que ser Dios. Número 4. Los antropomorfismos bíblicos revelan que Dios es una sola persona divina. Un antropomorfismo es la referencia a Dios atribuyéndole características humanas para que por medio de comparaciones nosotros podamos entender al Dios que es espíritu. Y así, por ejemplo, en Éxodo 15.3 se dice que Yahvé es varón de guerra. No se dice Yahvé es tres varones de guerra, sino un varón de guerra. La comparación es con un solo hombre. Sí, no tres varones de guerra. En primero de Crónicas 16.11 se habla de un solo rostro divino. Un solo rostro divino, no de tres rostros divinos. Ninguna parte de la Biblia habla de tres rostros divinos. En Mateo 4.4 se habla de una sola boca de Dios, una sola boca. La Biblia nunca habla de tres bocas, sino la palabra que sale de mi boca. En el Salmo 118.16 se habla de una sola diestra de Dios, no de tres diestras. La Biblia nunca habla de tres diestras. Solamente hay una diestra de Dios. Todas las comparaciones antropomórficas se hacen con una sola persona humana, pero nunca con tres personas humanas. Número 5. La naturaleza no define cuántos seres hay. Eso lo definen las personas o los individuos. La naturaleza o sustancia es referida al conjunto de cualidades y caracteres propios de una cosa. Y en la ontología, a las cualidades y características propias del ser. Los trinitarios suelen afirmar que cuando ellos hablan de tres personas divinas, nunca están hablando de tres dioses. Amparados, dicen ellos, en que las tres personas comparten la misma naturaleza o la misma sustancia. Y entonces ellos concluyen que hay tres personas distintas y un solo dios en tres personas. Pero los trinitarios tienen dos grandes problemas con esta afirmación. La primera es que ninguna parte de la Biblia dice que hay tres personas compartiendo la naturaleza divina. Y la segunda es que la creación, las cosas hechas que dan entendimiento de las cosas invisibles de Dios según Romanos 1 del 19 al 20, nos muestran de manera práctica que por cada persona que posee una determinada naturaleza hay un ser completo. Si por ejemplo tuviéramos a tres personas llamadas Pablo, Pedro y Juan, notaríamos que cada una de estas tres personas posee la totalidad de la naturaleza humana. Es decir, las virtudes, cualidades o propiedades que hacen que alguien sea un ser humano. También notaríamos que Pedro, Pablo y Juan comparten esa naturaleza humana entre sí porque los tres son hombres. Veríamos además que cada una de estas tres personas humanas tiene su propia conciencia, su propia mente y su propia voluntad. Incluso que ellos también pueden ponerse de acuerdo para ejecutar acciones. Sin embargo, nada de esto logra que estos tres sean un solo ser humano en tres personas humanas. ¿Por qué la naturaleza no define cuántos seres hay? Ya que eso solo lo define las personas o los individuos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hermano. Julio César Clavijo Sierra. Muy buena exposición. Ahora le toca al apologista unicitario este Carlos Ochoa. Mi hermano Carlos, cuando esté listo, aquí pongo el cronómetro, diez minutos. Adelante. Gracias. Bueno, vamos con el sexto punto, mis amados. Primero que todos los saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo, a todos el público. Y vamos con el sexto punto, que son los trinitarios utilizan el término Dios en el mismo sentido en dos categorías también distintas. Los trinitarios suelen decir que cada persona individual de Dios es, o sea, es individual en Dios, pero que también es la misma persona en la Trinidad de Dios. Por lo cual, hasta ahí podríamos decir que ellos creen en un Dios y no en tres dioses. Pues evidentemente podríamos dar esa afirmación. El problema para ellos radica es que se contradice y la contradicción es totalmente evidente, porque si cada persona es Dios y cada persona es la otra, entonces daría que uno Dios más un Dios más de un Dios daría como resultado tres dioses y no un solo Dios. Limitando literalmente solo a una sustancia con el fin de sostener simplemente la pluralidad personal, lo cual paradójicamente sí marcaría una individualidad de personas, trayendo como resultado un asunto totalmente grave ante los ojos de cualquiera y es el agravio contra las mismas escrituras y que es que se da una unidad en esencia más no en los centros de conciencia. Hay unidad en algo, pero no hay unidad en lo otro, así digan todo lo contrario, según su propia tesis. De hecho, el monoteísmo hebreo no es justificado en las escrituras bajo la premisa de una unidad en esencia. Es más, no te da por ningún lugar la descripción esencial de Dios, excepto en lo alusivo a su carácter y todo lo que es lo concerniente a su espíritu. En eso sí se puede hablar ampliamente. Si cada persona divina tiene su propia mente y su propia voluntad divina, tanto sí que conversan entre ellos mismos, tienen diálogos y pueden ejecutar acciones y llevar a cabo aún los mismos propósitos entre ellos mismos, entonces esto es finalmente un politeísmo de tres divinidades, porque ya lo vimos con el argumento 4 que mencionó mi hermano clavijo, y tres personas constituyen necesariamente tres seres, así como alguno de los hermanos u exponentes amigos de ellos lo dijo en algún determinado momento en las redes sociales, y por lo tanto tendrían tres mentes divinas distintas que sólo pueden constituir tres dioses distintos, y esto va contrario a todo lo razonal y bíblicamente hablando. Si fuésemos a hablar en términos físicos y aún metafísicos, lo que se identifica al individuo está simplemente relacionado con su capacidad de pensar. Nos pueden desmembrar parte por parte a nosotros como seres humanos y seguiríamos siendo nosotros. Hasta hay mismos trasplantes de corazón y seguiríamos siendo nosotros, pero a la fecha no conozco un trasplante de mente de cerebro, que dado el caso hipotético de pronto sucediera, esto sería una migración simplemente a otro cuerpo de la misma persona. Si se tratara de solucionar el problema diciendo que la trinidad completa tiene una sola mente y una sola voluntad divina, se coloca la trinidad en la categoría de persona. Y si tratan de rechazar este punto bajo la argumentación de unanimidad almática, se incurriría en el error de un tipo de concilio celestial en el cual obviamente no sólo habría acuerdos, sino también obviamente desacuerdos. O en su defecto famoso, el subordinacionismo, que hoy muchos predican sin darse cuenta. Esto irremediablemente nos lleva a la contradicción de tres personas divinas que forman una sola voluntad divina, que a tres mentes y que son tres voluntades divinas que forman también una sola mente y quizás también una sola voluntad divina. Y aparte de eso, como diría que tengo aquí escrito una frase del señor Craig, dice la mente de la trinidad no podría ser un yo consciente, además de las tres de los tres seres autoconscientes que son el padre, el hijo y el espíritu santo, porque de lo contrario no tenemos una trinidad, sino una cuaternidad. Y estamos hablando de un trinitario filósofo, en lo cual hay una mente con tres submentes bajo esa mente y la contradicción es totalmente evidente al usar el término persona con el mismo significado en dos categorías diferentes o distintas. Lo anterior desmantela otros errores de la trinidad, evidenciando en la realidad que ellos no están hablando de tres personas totalmente divinas, sino de cuatro, pues tres son las personas individuales y sumamos la cuarta a la persona asociativa, o sea, la cual reúne a las otras tres. Y asimismo, bajo esta forma de reflexión filosófica, en última instancia se encontrarían indefectiblemente con un Dios poseedor de una sola mente y una sola voluntad, trayendo como consecuencia una innegable y explícita unicidad de Dios, aún haciendo uso de un simple raciocinio. Así quedaría totalmente inoperante la trinidad pluripersonal. Pero si fuésemos a mirar un poco más a fondo esa desavenencia que aún representa entre muchos ellos mismos expositores, que tienen aún de pronto un poco de diferencias entre ellos mismos y que se dio aún entre los mismos pensadores de la ilustración cuando denunciaron esta misma doctrina como incoherente, yo partiría en hacerles un favor al explicarles los dos modelos del dogma, los cuales han buscado subsanar a través de estos mismos un poco esta evidente brecha que se confronta y que aún los sigue confrontando a ellos por siglos. El primero es el trinitarismo social, que hace mayor énfasis en la diversidad de personas con tres centros de autoconciencia en Dios, cada uno con su propio intelecto, cada uno con su propia voluntad. En otras palabras, tres modos de pensar y tres voluntades. El segundo es el trinitarismo latino-tomista, también conocido vulgarmente como el trinitarismo antisocial. Eso es un término escueto, ¿cierto? Este énfasis se hace, o sea, este hace énfasis, perdón, en un solo Dios como tal, con un solo intelecto, con una sola voluntad, los cuales no se ven en ningún momento comprometidos por la diversidad de personas. Aparte de intentar ponerse de acuerdo, mis amigos trinitarios, en qué posición está cada uno de ellos, que de hecho en algún momento escuché a mi querido amigo Veloz defendiendo el subordinacionismo, también debe tener mucho cuidado, pues cada posición de estas que decidan asumir tiene un alto riesgo, no sólo de salir en su propio, ustedes mismos en salir en contra de su propio dogma como tal, sino de abrazar ustedes mismos lo que ustedes mismos consideran como herejías. Pues el mismo erudito y filósofo trinitario William Lane Crane, en su famoso libro Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión Cristiana, página 686, dice que el trinitarismo social raya con las lindes del triteísmo y el trinitarismo latino o antisocial paradójicamente encuentra difícil evitar el modalismo que tanto repudian. Punto número 7, los seres tripersonales son mitología producto de la imaginación de hombres. Romanos capítulo 1 versículo 20 nos informa que la propia creación testifica acerca de la divinidad eterna de nuestro Dios y dice textualmente de la siguiente manera, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y así hallamos que ni en la Biblia ni en la creación hay algún ejemplo tripersonal, de tal manera que los seres tripersonales evidentemente son pura mitología. Y los trinitarios en este aspecto no tienen ninguna excusa para inventarse en un Dios tripersonal en el cual creer, negando así al Dios unipersonal del cual nos hablan las mismas escrituras de forma evidente. Sin embargo, en la mitología griega y en otras mitologías, si hay ejemplos de monstruos tripersonales, por ejemplo, Cerbero, el perro de tres cabezas que custodia al Hades o el mismo infierno, citado neciamente, lo digo resaltándolo neciamente por William Lane Cren en su mismo libro que acabo de decir, y lo dice de la siguiente manera. No hay ninguna razón para pensar que debe haber alguna analogía a la tendidad entre las cosas creadas. Oiga, digo neciamente porque él no tenga razón en intentar usar analogías. Lo digo es porque estas son inútiles a la hora de intentar aplicarse a un dogma pluralista para referirse netamente a Dios. Noten que él mismo lo dijo, él mismo lo dijo. Aparte de esto, sería doblemente necio porque es como acabamos de ver en Romanos capítulo 1, versículo 20. Si Dios se vale de huellas dejadas en su creación para que el hombre tenga idea de él, nosotros por qué pretendemos reemplazarlas por huellas filosóficas y mitológicas? Es totalmente absurdo, cierto? Hay más ejemplos como el Girón, un demonio de la muerte, la quimera, un monstruo con un solo cuerpo, con características triples de león, cabra y serpiente. Incluso la palabra quimera ha llegado a significar aquello que se propone a la imaginación como posible o verdadero. Eso según la RAE. De modo que vemos evidentemente no solo que anula las escrituras como único apoyo en que podemos acercarnos a Dios teniendo una idea sensata de lo que es él, sino que se apela profanamente a la mitología para a través de la misma mitología tratar, tratar en un intento totalmente fallido de explicar a Dios en su defecto y aún en su propia ontología. Punto número ocho y último. Ninguno objetivo, ningún adjetivo, perdón, y título de Dios forma una persona divina adicional. Los trinitarios suelen afirmar que hay tres personas diferentes o divinas, perdón, intentando tomar por separado los tres adjetivos divinos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, forzando una personalización independiente de la siguiente manera. El Padre es llamado Dios, como dice Filipenses capítulo uno versículo dos. También es llamado el Creador, Isaías sesenta y cuatro ocho. También el Padre tiene voluntad, Santiago uno diecisiete, y el mismo Padre habla, Mateo tres diecisiete. El Hijo es llamado Dios, Hebreos uno ocho, es llamado el Creador, Hebreos uno diez, tiene voluntad, Lucas veintiuno. Un minuto. Gracias, hermano. Y el mismo dijo, habla, Lucas cinco veinte. El Espíritu Santo es llamado Dios, Hechos cinco tres, es llamado el Creador, Job treinta y tres cuatro, tiene voluntad, primera de Corintios doce once, y habla, Hechos ocho veintinueve. Pero si quisiéramos en esa misma forma razonar con todo en cuanto a Dios, entonces ya tendríamos no tres, sino cuatro o quizás mucho más personas divinas. Tomemos como ejemplo el adjetivo de roca aplicada a Dios. La roca es llamado Dios. Dice la palabra de Dios, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Salmo cuarenta y dos nueve. Él es llamado también como roca el Creador de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador, Deuteronomio treinta y dos dieciocho. Tiene voluntad la roca, ¿por qué? Porque tú eres mi roca, mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmo treinta y uno tres. Habla esa roca, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, segundo de Samuel veintitrés tres. El único Dios es llamado por los adjetivos Padre, Hijo y Espíritu Santo y aún roca, pero eso no hace para cada adjetivo el título del perfecto. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, hermano Carlos Ochoa. Excelente exposición. Ahora vamos a comenzar con el apologista trinitario Carlos Veloz. Así que, Carlos, cuando estés listo, podemos comenzar. Aquí tengo el cronómetro. Sí, estoy listo. Ok, comenzamos. Muy bien, muchas gracias a los participantes, a los invitados Carlos Ochoa, también al señor Clavijo, a mi hermano Salvador Barragán y a todos los que están viendo este interesante debate. Hoy vamos a demostrar definitivamente que la trinidad o la pluralidad de Dios se manifiesta desde el Antiguo Testamento y se presenta como una revelación completa en el Nuevo Testamento. Nosotros no vamos a incurrir a filosofía huecas ni tampoco a el pensamiento de Bionita que combatieron nuestros hermanos los apóstoles, que combatieron nuestros primeros hermanos del primero, segundo y tercer siglo, que combatieron todos aquellos que han depositado su confianza en la palabra de Dios, donde se demuestra cómo el Padre envía al Hijo, cómo el Espíritu Santo nos guía en el día de hoy y que esto es una manifestación clara y una revelación contundente que no sólo se verifica en el Nuevo Testamento, sino que también está en los términos correctos en el Antiguo Testamento. Vamos a utilizar nuestra primera evidencia. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 23, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El contexto que se utiliza en el término en hebreo es el término Levasar Ejad. Levasar Ejad es un término singular que está mostrando la pluralidad en una unidad única. Unidad única no significa una unidad simple, sino una unidad compuesta. Levasar Ejad, cuando Dios estaba mandando y creando al hombre para que se una a su mujer y sean una sola carne. Segunda prueba bíblica desde el Antiguo Testamento. El término en Génesis capítulo 2, versículo 10, cuando se está presentando una unidad simple, es el siguiente. Y un río salía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía y de forma y formaban cuatro brazos. Aquí el término que se utiliza en una unidad compuesta es Yiperber Jack Leavar Ashir Ejad. Hablando de que hay una ramificación en varios ríos para luego en el capítulo 2, en el versículo 11, decir el nombre de uno es el pichón que rodea toda la tierra cuando se utiliza la unidad simple. El nombre de uno es unidad simple. ¿Qué quiere decir esto? Que el término Ejad es un término de unidad compuesta y solamente se utiliza para cuando hay una pluralidad. Y en este caso, cuando se trata del concepto de Adonai Elohim y Adonai Ejad, que es el que presenta el Shema de Israel. Pero también cuando se presenta el término simple, que es el Ashit, que es cuando es una unidad simple. Y esto nuestros queridos amigos unicitarios nunca han podido dar respuesta al respecto. Seguimos mostrando más evidencia en el capítulo 2 versículo 23. Dice lo siguiente y dijo el hombre esta vez es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta se llamará mujer porque del hombre fue tomada esta. Aquí se utiliza el término simple cuando se está mostrando una unidad tomada del hombre donde no se usa el término Ejad como unidad compuesta. Unidad compuesta solo se da cuando el hombre y la mujer se unifican en una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre. Aquí lo estamos mostrando nuevamente, que es el término Ejad. Otra prueba. Ahora vamos a el texto de. Vamos a buscarlo acá en hebreo, en Génesis, Génesis capítulo 18, donde hay otra prueba a partir del versículo 12. Y se rió Sara entre sí diciendo después, envejeceré. Habrá para mí rejuvenecimiento, siendo también viejo mi señor. Acá se utiliza el término señor como. Adón o Adoní, que es un término singular que también se conecta con el término Ejad. En unidad simple, pero luego en el texto que dice y dijo el eterno Abraham, porque se rió Sara diciendo será verdad que yo he de parir y ahora que he envejecido. El término que se utiliza ahí es Bayomer Adonai con el concepto de Adonai Elohim o Ejad en Adonai Elohim. Adonai Elohim es el término plural que combinado con el Ejad se utiliza únicamente para el Todopoderoso. Aquí se ve la distinción que los amigos unicitarios nunca han podido explicar del por qué en una unidad simple se utiliza señor para Adoní o Adonai y se utiliza Adonai Elohim en la Ejad también cuando se menciona el Shema de Israel. Seguimos mostrando más evidencias. En Génesis capítulo 19 cita lo siguiente y dijo aquí que os ruego mis señores venid por favor a la casa de vuestro siervo para que pero no sé para que pero no te pero no estéis y os la veis de vuestros pies y os levantaréis temprano y seguiréis disirtiendo perdón distriendo camino y ellos dijeron no sino que pero no estaremos en la calle. Estoy tratando de traducirlo lo más rápido posible porque lo estoy leyendo directamente del hebreo. Ahora lo voy a decir con los términos que se utilizan para la unidad compuesta que sólo le corresponde a Dios. Vuelve y se utiliza el término plural cuando se está mencionando a quienes se presentaron delante de Abraham cuando se quedaba hablando el Adonai Elohim que es la unidad compuesta. Van a tener que probar nuestros amigos unicitarios cuál es la diferencia en el Echad y cuál es la diferencia en el Echad y cuál es la diferencia en el Echad que nunca lo han logrado hacer. Ahora vamos a explicarlo con algunos textos bíblicos de manera directa. Vamos a abrir acá nuestro... Ok, dame un momentito. Estoy abriendo acá. Próxima prueba. El Echad que significa uno o unidad. Este contexto aparece en los siguientes textos. Éxodo, Génesis capítulo 22, Éxodo capítulo 19. Aparece también en Números capítulo 22, capítulo 24, Números, verso 20, verso 32 y verso 22. En Números capítulo 22, versículo 20, aparece el Adonai Elohim. En Números capítulo 22, versículo 32, aparece el ángel de Yahweh, que no se utiliza el término Yahweh, pero sé que lo tienen así en la transliteración de las Biblias que utilizan nuestros amigos unicitarios, pero aparece el término Adonai Elohim, y también aparece el término de Malak Adonai Elohim, refiriéndose a una persona distinta en un pronombre personal directo. En Números, versículo 22, aparece también Adonai Elohim, sin utilizar el término Malak Adonai Elohim. Tres personas en el texto de Números. Seguimos presentando cuáles son las diferencias en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se utiliza el término Hijo Único, Ben Shasid. Se utiliza el término Hija Única, Ben Shasidah. Se utiliza el término Sefer Shasid, o un único elemento, cuando se está mencionando un libro, en el texto de Zacarías, capítulo 20. Pero, cuando se utiliza el término Adonai Elohim, se puede encontrar en Génesis, capítulo 22, versículo 12. Se puede encontrar en Salmos, capítulo 68, versículo 6. Y se puede encontrar en Salmos, capítulo 25, versículo 16, donde cita lo siguiente, aquí, Shasid, se traduce como solo o solitario, indicando un estado de aislamiento o desamparo. Cuando se utiliza el término de padre, que no es que se utiliza el término Abad, sino el término Adonai Elohim, está hablando de la pluralidad de Dios. Seguimos presentando más evidencias. En el contexto de la profecía que se da en Salmos, que también se menciona en el texto de Hechos, capítulo 1, cita lo siguiente. Perdón, en Hebreos, capítulo 1, cita lo siguiente. Dios, habiendo hablado por su hijo, de muchas maneras y muchas veces hoy nos habla a través de su hijo y dice de él, supe que es superior a los ángeles, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré para el padre y él será para mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Este texto, un texto profético que aparece en los Salmos, utiliza el término Adonai Elohim, refiriéndose también al envío del hijo, cuando dice, yo seré para el padre y él será para mi hijo. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás? Lo dejo hasta ahí. Tiempo. Muchas gracias, Carlos Veloz. Excelente exposición. Ahora vamos a dejar al lugar al apologista Salvador Barragán. Entonces, Salvador, ya estamos listos para comenzar los 10 minutos. Claro. Gracias. Ok, comenzamos. Bueno, yo presentaré mi tesis en esta tarde. Nuestros queridos amigos, nuestros oponentes en el buen sentido, tienen la carga de la prueba de demostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son roles o títulos como ellos lo demuestran. No encontrarán un solo capítulo, un solo versículo donde ellos encuentran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son roles o títulos como ellos lo dicen. Sin embargo, yo sí les voy a mostrar por medio de la palabra de Dios la pluralidad de la Deidad. Iniciamos con el primer versículo de la palabra de Dios, el capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, Y yo rogaré al Padre, ¿para qué? Para que os dé otro consolador. Aquí vamos a desglosar lo que dice la palabra de Dios. Dice, y yo. Esa palabra yo en el texto griego es un pronombre personal a primera persona. Y vemos que es un artículo definido y es un artículo definido singular. Entonces es un artículo definido acusativo y es un pronombre personal y está hablando a segunda persona. Dice, y yo rogaré. ¿A quién va a rogar el Señor? Al Padre. Vemos que el pronombre personal a primera persona está hablando el Señor Jesucristo. Vemos que el Señor Jesucristo no se está hablando él solo. El Señor Jesucristo tiene un Padre y se está dirigiendo al Padre y les está diciendo a ellos que él va a rogar a quién. Nunca está diciendo que él va a rogar a él mismo. Dice, y yo rogaré. Ese pronombre personal a primera persona, aquí nos está indicando la palabra de Dios a un sustantivo. Y en ese caso es el Señor Jesucristo. Dice, yo rogaré al Padre. Esa Padre que nosotros encontramos en el texto bíblico también es un pronombre personal, pero ya está hablando a segunda persona. Noten cuando dice, y yo rogaré al Padre, está hablando en primera persona, el pronombre personal. Cuando dice la palabra de Dios, y rogaré al Padre, ya está hablando un pronombre personal, pero está hablando a segunda persona. ¿Por qué es tan importante también la gramática en el texto griego? Porque precisamente nos evita llevar los errores que toman los unicitarios. Dice, y os dará otro consolador. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo dice, y yo, pronombre personal a primera persona, rogaré al Padre, pronombre personal a segunda persona. ¿Y quién? Y el Padre os dará otro consolador. Vemos aquí la distintiva de las tres personas de la Trinidad. Y vemos que el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, encontramos la Trinidad, diferentes personas, pero un solo Dios. De lo contrario, mis oponentes tienen que demostrarme en esta noche con la gramática que Jesucristo se está hablando a sí mismo. Si dicen que Jesucristo no se está hablando a sí mismo, tienen que demostrar por medio de la gramática y de los tiempos verbales y de los artículos definidos, cuando dice yo, que es un artículo definido, el cual está caracterizando a un solo sustantivo. En este caso es el Señor Jesucristo. Cuando dice el Padre, también vemos que es un artículo definido, que va a caracterizar a una sola persona, a un solo objeto. El Padre y el Hijo no es el mismo, porque no se puede demostrar por medio de los tiempos verbales del texto bíblico. De lo contrario, nuestros oponentes, si no pueden mostrar por medio de la gramática, por medio de la hermenéutica que se está hablando Jesús así solo, tendrán que reconocer que Jesús tiene un Padre y ese Padre está en el cielo y Él está en la condición humana en la tierra y Él va a rogar al Padre para que mande otro. Ya vemos un tercer sustantivo, que es el Consolador y es el Espíritu Santo. Vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, encontramos cuando el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Noten bien que nuestro Señor Jesucristo nunca está diciendo, yo y el Padre soy. Así lo leen los unicitarios en la Biblia. Yo y el Padre soy. Porque dicen que Jesús es el Padre, pero no. El pronombre personal a primera persona singular que encontramos en el texto griego, yo y el Padre uno somos. Entonces encontramos el artículo nominativo singular que claramente nos está diciendo, yo y el Padre uno somos. La palabra somos, el verbo en el texto griego, es un verbo activo, indicativo, plural. Entonces Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús. ¿Por qué? Porque está hablando de una pluralidad. De lo contrario, nuestros queridos amigos, cuando toquen estos textos bíblicos, tienen que demostrar que el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30, está hablando de manera singular. Y tendrán que probar que el texto griego, la palabra de Dios tiene que decir, yo y el Padre soy. Pero el Señor Jesucristo no dijo eso. El Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Tienen dos grandes desafíos en esta noche de demostrar los pronombres que encontramos en el texto griego, los artículos definidos, que en este caso están caracterizando a una sola persona, en este caso el Señor Jesucristo y al Padre. Y encontramos en el texto griego que habla de una pluralidad. Yo y el Padre uno somos. Si nuestro amigo Clavijo, ustedes pueden leer el libro de él también cuando habla que cuando se refiere a uno somos, no se está refiriendo en cuanto a personas, sino en cuanto a sustancia y esencia. Y eso nos da la razón a nosotros. ¿Por qué? Porque necesariamente nosotros siempre hablamos y explicamos que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia y de la misma esencia, la misma naturaleza, una sola naturaleza, un solo Dios verdadero en tres personas. Entonces, encontramos también en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y la palabra de Dios también es clara cuando dice el texto, cuando la palabra de Dios nos dice, se los voy a leer aquí. Dice, Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo. Aquí encontramos que el Señor Jesucristo fue bautizado. Noten que el Espíritu Santo no se bautizó. Noten que la Biblia no dice que son roles. Noten que la Biblia no dice que son títulos. No, la palabra de Dios nos está hablando de los artículos acusativos singular que nosotros vamos a encontrar, que son diferentes personas. Dice, Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y este, cuando dice la palabra de Dios al Espíritu de Dios que descendía como paloma, este también es un artículo nominativo. Cuando nosotros vamos a la morfología griega, el artículo nominativo, dice aquí el interlineal que identifica o particulariza un nombre o el sustituto de un nombre o un participio como sustantivo. En este caso estamos viendo que está identificando, particularizando al Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo. Nunca el texto está diciendo que el Espíritu Santo es Jesús. Nunca está diciendo que el Espíritu Santo descendió como paloma en forma de Jesús. Nunca está diciendo que Jesucristo descendió como paloma. Nunca está diciendo que el Padre habló del, perdón, el Señor Jesús, el Hijo, habló del cielo como Padre. Nuestros oponentes tienen que demostrar por medio, no solo decir que hay un Dios de tres cabezas y todas las historietas que se han inventado, tienen que demostrar por la palabra de Dios y por los pronombres personales y por los artículos definidos que hay en el texto bíblico que Jesucristo se hablaba a sí mismo. De lo contrario, dicen que si Cristo no se hablaba a sí mismo, bueno, entonces tienen que demostrar, tienen que demostrar que son roles y que son títulos. Y tienen que poner la palabra roles en el texto bíblico porque ellos son explícitos, porque ellos siempre dicen la palabra eternidad no existe. Yo quiero que me digan dónde está la palabra roles en cuanto a las tres personas que mencionan la palabra de Dios. Ahora, vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, dice claramente a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás. ¿Quién es el único que le ha visto? Él. Y aquí encontramos el artículo definido definido y es un genitivo. El caso genitivo es el que califica o restringe a un nombre mediante una caracterización específica. El genitivo, dice el éxito, que normalmente designa un nombre como fuente o poseedor de algo. O sea, es posicional. Nosotros encontramos que ese artículo es posicional y está calificando, caracterizando, especificando a una persona. Porque dice la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás. El hijo, el hijo que vemos en la palabra de Dios que como fuente o poseedor de algo y está hablando de manera singular. El hijo y está articulado, unigénito hijo que está en el seno. Aquí vamos al otro gran desafío que tienen nuestros oponentes. ¿Por qué? Porque según ellos Jesús se habla así solo. Según ellos, Jesucristo juega un rol, el Padre juega un rol, el Espíritu Santo juega un rol en la salvación, pero nunca han podido mostrar dónde están los roles. Tiene que darnos la fuente, el capítulo y el versículo donde la Biblia dice que las tres personas de la eternidad están en un rol y son títulos. Dice la palabra de Dios que a Dios nadie le ha visto jamás, sino el hijo, el unigénito que está en el seno del Padre. Cuando nosotros vamos aquí en la Biblia, también cuando dice el seno del Padre, también es un artículo genitivo y el genitivo restringe, particulariza, que es el caso que va a calificar y que va a restringir un nombre mediante una caracterización específica. Vemos claramente, mis hermanos, que el Padre, ese hijo unigénito, no es el Padre. Vemos que ese Padre no es el hijo unigénito. Vemos que el Espíritu Santo no es el Padre y no es el Hijo. ¿Por qué? Por los pronombres personales y los artículos que nosotros estamos encontrando en el texto griego. Entonces, cuando dice la palabra de Dios al Padre, nadie le ha visto jamás, sino el Hijo que le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo nuestros oponentes? Nuestros oponentes claramente están viendo que es de manera diferente. ¿Cuánto me queda? Terminó. Ya terminó el tiempo. Ok. Muchas gracias, Salvador Barragán. Muy buena exposición. Todos han presentado sus argumentos, sus tesis, para poder debatirlos y refutarlos posteriormente, que es la sección que nos toca en este momento. Ahora bien, vamos a iniciar con el siguiente punto que es importante en el diálogo de este debate y es cada exponente tendrá ocho minutos de refutación a la argumentación que cada uno de ustedes acaba de dar. Entonces, vamos a comenzar con Carlos Ochoa, hermano Carlos Ochoa, tiene ocho minutos para hacer su refutación respectivamente. Entonces, comenzamos en una, dos, tres. Ok, listo. En estos momentos quiero refutar de pronto lo que decía Barragán en cuanto a Juan capítulo 14 versículo 16. Permítame, por favor, acá. Juan 14, 16, él decía que yo rogaré al Padre y os dará otro. Entonces, él definitivamente decía que era otra persona porque decía que os dará otro consolador. ¿Cierto? Yo creo que aquí hay muy importante que tenemos que entrar a mirar, no solamente el contexto, el contexto inmediato, sino también el contexto posterior y aún la misma palabra que se emplea allí en griego, ya que él citó el griego. Si miramos el contexto anterior, perdón, inmediato, que es el posterior 17, cuando dice que os dará otro paráclito, si vemos a primera de Juan 2, 20, si no me equivoco, es donde dice que Jesús es el abogado delante del Padre. Paradójicamente, la palabra de Dios dice que el paráclito es Jesucristo, en el original dice paráclito. Entonces, aquí en estos momentos no pueden argumentar, decir que es que hay dos paráclitos, tres paráclitos o muchos paráclitos. Definitivamente, la palabra de Dios muestra un solo paráclito, el cual es el Espíritu Santo. Si vemos en el versículo 17, dice que ese Consolador es el Espíritu de la verdad. Dice, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir. Yo no sé cuántas verdades creen los trinitarios, pero en el versículo 6 del mismo capítulo dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, a menos de que ellos digan que el Espíritu es la verdad y que también Jesús es otro tipo de verdad. Entonces, el contexto nos dejaría absolutamente bien parados con eso. Ahora, si nos vamos a la palabra que aparece en otro, es la palabra griega halos. Y si ustedes buscan en la strom, que es precisamente la 2.43, ese halos es otro en forma y en modo, paradójicamente. Búsquenlo. Halos, 2.43 en la strom y le va a dar otro en forma y modo, no otro en persona, no otro en personalidad, jamás, de los jamases. Si nos vamos al capítulo, ahí, yo veo que es este, nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, vamos a buscar algo interesante para que ustedes entiendan el contexto de qué se trata ese otro. Recuerden muy bien que cuando Jesús está diciendo otro, está refiriéndose cuando él se vaya, ¿cuándo se va a ir él? Cuando él parta, cuando él muera y cuando se ha resucitado. Ese es el partir, por eso el mismo Jesús decía que el Espíritu no podía venir sin que antes él se fuera. O sea, imposible, no podía. Muchos decían que ya estaba ahí, pero no sé en qué términos. Permítame, por favor, aquí busco 1 Corintios, capítulo 15, verso 35 al 45. Dice de la siguiente manera, pero dirá alguno el apóstol Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? Escuchemos, Jesús está hablando de una partida cuando utilizó ese término halos. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo provienen? Dice, insensato, lo que tú siembras no es vivificado sino muere. Lo que tú siembras no siembras el cuerpo que llega a ser sino un grano desnudo de trigo de otro o de halos, algún otro. Están hablando necesariamente de un grano que va a ser el mismo grano que va a llegar a ser un árbol, otro, otro árbol, pero tratándose de la misma semilla. Curiosamente no están diciendo que es otro. Y mira que lo interesante como dice, no toda carne, pues me parece chistoso que se burlen, pero mira como dice de claro, no toda carne es la misma carne. Escuchan, porque están hablando del cuerpo glorificado de Cristo. Por eso Jesús decía otro, porque él iba a partir. Una en verdad es la gloria de los celestiales y otra halos, la de los terrenales. ¿Será que entonces ahí Jesucristo está hablando de que el que murió es una persona y el que va a resucitar es otra persona diferente? Están hablando del mismo individuo con otra diferencia en cuanto a su resurrección y se refiere. Por eso dice, una es la gloria del sol, otra halos, la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Así también es la resurrección de los muertos. Oiga, así también se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Entonces totalmente queda claro que Jesucristo se está refiriendo a otro en diferencia y aún como lo define la misma Estrón, Estrón no está diciendo otra persona, está diciendo otra forma, otro modo de venir. Entonces ese texto queda totalmente claro ahí, o sea, no se está refiriendo a él. De hecho, me parece curioso es porque Jesucristo en el mismo versículo 18 lo dice muy claro, estamos utilizando el contexto, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Entonces mi pregunta es, ¿será que él es un padre adoptivo, putativo? ¿O quién es el único que deja huérfanos? ¿No será el único que deja huérfanos es el padre? Entonces porque Jesús dice, no os dejaré huérfanos, es más, no solamente está tomando la posesión de padre ahí, sino que dice, vengo a vosotros. ¿Será que ahí se está refiriendo a la parucia? Claro que no, evidentemente se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo, vengo a vosotros, a menos de que ustedes digan de que es que vengo, es simplemente un simulacro que Jesús está diciendo que es el Espíritu el que va a venir, pero es un simulacro, una esencia de Jesús, pero no es como tal Jesús. Entonces yo creo que ahí el texto queda totalmente claro de que se está refiriendo a él mismo y el mismo término en griego, halos, nos dice que es otro en forma y modo como tal. Dice, utiliza Mateo capítulo 3, versículo 16, para marcar una diferenciación de personas cuando Jesús fue crucificado, perdón, fue bautizado, fue bautizado, 3, 16, aquí lo tengo, dice, y después fue bautizado, subió enseguida del agua y aquí se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que se venía sobre él y aquí los cielos de los cielos que decía, he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Entonces, primero que todo, si vamos a hablar en términos de pronto aún trinitarios, entonces estaríamos hablando efectivamente y claramente de un politeísmo explícito, porque entonces si un Dios se queda en el cielo, otro está no sé si en el aire y el otro está en la tierra, entonces están sujetos a tiempo, espacio y materia. Entonces ese Dios no puede ser omnipresente, porque es en un espacio en el cual no puede estar el otro. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese en el cual no puede abarcar todo el espacio en el universo en el que estamos habitando? O sea, no sé qué clase de Dios sería ese. Ahora, cuando empezamos a entender la palabra de Dios y nos vamos directamente a Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, yo creo que ahí sí vamos a entender un poco mejor de qué se está refiriendo el mismo versículo. Deuteronomio 4, 39, dice de la siguiente manera. Dice, desde el 35, dice, desde los cielos, ahí dice, a ti se te ha mostrado Jehová para que sepas que es Elohim y no hay otro fuera de él. Oiga, desde los cielos te ha hecho oír su voz. ¿Quién? Ahí está hablando con Moisés y dice, para instruirte y sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego en medio del cual has oído sus palabras. Entonces, estaba escuchando las palabras en medio del fuego en la tierra, pero hablaba ahí del cielo. Entonces, ¿cómo es el asunto? Ahí hay dos entonces. Son dos personas diferentes o será que ahí está hablando de una omnipresencia al igual que lo habló en Mateo capítulo 3, versículo 16. Ahí está totalmente claro porque versículo 39 dice, por tanto, conoce hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra y que no hay otro. Entonces, no sé por qué se atreven a decir que uno es el que está arriba y otro es el que está totalmente abajo. De hecho, en Neemías capítulo 9, bendito sea el nombre del Señor, Neemías capítulo 9, verso, vamos a ver si me alcanza aquí. Permítame, por favor. Un minuto, Carlos. Perfecto, me va para terminar aquí. Neemías 9, 13 dice, desde el 12 dice, de día guiaste con columna de nube y de noche con columna de fuego para alumbrarles el camino por donde han de ir. Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos. Y le diste preceptos justos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos. Entonces, mi pregunta es, ¿está en el monte o están los cielos? Porque aquí está diciendo muy claro, descendiste, descendiste al monte Sinaí y hablaste de los cielos. Entonces, ahí estaba, será el hijo en el monte y se quedó hablando el Padre de los cielos. Pero aquí la palabra nos está hablando del mismo Dios, único y verdadero. Me parece muy absurdo que se esté limitando la omnipresencia de Dios simplemente por mantener una pluralidad en el seno del mismo Dios. Termino. Muchas gracias, hermano Carlos, por su valiosa exposición. Ahora vamos a escuchar al apologista Carlos Veloz y tiene ocho minutos, señor Carlos Veloz, desde este momento para comenzar su exposición. Adelante. Gracias, moderador. Bueno, vamos a comenzar primero con algunas cosas que mencionó el señor Julio César Clavijo, ¿no? Tratando de definir un concepto filosófico con respecto a qué es una persona y qué tiene que ver una persona con la ontología del ser. Mire, lo primero es que en ningún momento nosotros hemos dicho que son tres seres. Nosotros decimos que es un único Dios, un único ser que existe en tres personas. Ahora, nosotros cuando referimos que es un único Dios en tres personas es bastante compatible con los textos que yo le he mostrado cuando decimos que Adonai Elohim o Adonai Eloheino es una pluralidad en el término singular que únicamente se refiere a Dios. Usted va a tener que refutar toda la gramática del Antiguo Testamento en el hebreo. No venir acá con un diccionario con todo respeto para tratar de explicar desde un punto de vista filosófico cuando en el Antiguo Testamento se deja bastante claro cuáles son los términos de la pluralidad del Señor que incluso los mismos judíos cuando hablan y reconocen la pluralidad del Señor se lo adjudican a sus atributos lo cual ya se ha demostrado porque se supone que ustedes siguen el Nuevo Testamento se ha demostrado que esto no tiene nada que ver con los atributos sino con la pluralidad de las personas que se está refiriendo en esa comunicación cuando Adonai Eloheinu habla con Adonai Eloheinu y yo lo demostré en primera perdón en Hebreos capítulo 1 cuando dice y este es mi hijo cuando lo introduce a la tierra es una persona introduciendo otra ustedes van a tener que destruir toda la gramática del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ahora le voy a dar un ejemplo de uno de los textos que usted mostró acá que lo que hace es que lo refuta contundentemente Éxodo capítulo 15 usted dice que ahí dice Jehová ahí no dice Jehová con todo respeto ese es el problema que yo veo que ustedes no estudian la gramática bíblica del Antiguo Testamento la parte cultural del lenguaje dice lo siguiente Adonai Hish Milah Adonai Shemó usted sabe lo que significa Adonai ahí no dice Yahweh ahí no se está usando el tetagramatón usted está poniéndole el tetagramatón a los textos donde todavía no se menciona el tetagramatón ahora en el caso de que usted pueda tener el tetagramatón en alguna de sus versiones o buscarlo en un diccionario el tetagramatón es el nombre general de Dios en su pluralidad y su existencia por eso cuando Jesucristo dijo antes que Abraham fuese yo soy él usó el tetagramatón y más adelante utilizó el término plural que los lo reconocen los judíos los israelitas en el concepto singular cuando él dice y acaso vosotros vosotros no sois jueces ustedes lo interpretan como Dios es igual que los testigos de Jehová pero el Señor Jesucristo ya había mostrado su persona siendo la persona la segunda persona de la trinidad adjudicándose en el tetagramatón y luego utiliza la pluralidad en la singularidad adjudicándose el Elohim eso está en todo el antiguo testamento a ver que otra cosa usted mostró por acá porque lo que usted presentó fue más filosofía que cualquier cosa a éxodo capítulo 1 versículo 5 cuando usted dice Jacob como almas o personas miren el término nefesh si va dedicado a una persona en el término yajid que es unidad simple obviamente que usted va a estar hablando de un único elemento el nefesh de una persona es un único elemento pero cuando se utiliza la palabra nefesh o dolor del alma del Señor que es un antropomorfismo que se expresa en la revelación de los profetas esto lo que significa es que se utiliza ese concepto para presentar el término que le corresponde únicamente a Dios adonai el ojid usted lo va a encontrar el nefesh de Dios en una unidad simple usted lo va a encontrar siempre en los términos en plural y eso ustedes no lo quieren entender ustedes no quieren comprender que cuando se utiliza adon o adoní es simple hay un alma adon no, no se refiere a Dios hay un alma adoní no, no se refiere a Dios hay un alma adonai hay una una parte compuesta y la pluralidad de ese ser sí y eso es lo que muestra la palabra de Dios vamos a pasar con Ochoa para ganar más tiempo dice Ochoa dice un Dios más otros o sea como que nosotros los cristianos evangélicos trinitarios cuando un unicitario nos escucha es como que ellos están entendiendo que nosotros hablamos de tres dioses de tres seres esos son hombres de paja eso es eso es como burlarse de la inteligencia de los demás porque nosotros no presentamos tres seres no presentamos tres dioses nosotros presentamos en el Shema de Israel cuando lo defendemos desde el Antiguo Testamento los términos en plural no lo hacemos nunca de manera individual como si fueran tres seres o sea que en esa parte usted mismo trae un argumento que no tiene ninguna validez por otro lado bueno aquí sigue mencionando tres seres dice utiliza a un filósofo bueno acá Carlos Ochoa se olvidó de los profetas y se olvidó de los apóstoles en la mayoría de sus argumentaciones presentando a filósofos para tratar de decir que por el pensamiento filosófico de alguien la cosmovisión cristiana evangélica se asume a esos filósofos mire Carlos nosotros nos apegamos a principios sólidos de la palabra de Dios el principio de sola escritura es aquella que nos indica que tenemos que ir a la palabra de Dios no a un filósofo a la palabra de Dios primero desde el Antiguo Testamento el fundamento de profetas y desde el Nuevo Testamento el fundamento de apóstoles no de filósofos ahora si aparece un filósofo que está en concordancia con la palabra de Dios nosotros le decimos amén si aparece un filósofo traído por un unicitario que no está en concordancia con la palabra de Dios a nosotros no nos interesa ese argumento entonces no vale de nada usted traer un filósofo acá dice el trinitarismo social y el trinitarismo antisocial de uso intelectual eso es una explicación filosófica que William Lane Craig usted lo trae acá a colación a la palestra de este debate cuando usted está usando a un trinitario que cree en un Dios en tres personas o sea si tú quieres hacerle caso a un filósofo evangélico trinitario para tomar con pinzas cosas y sacarla de su contexto entonces hazte trinitario Carlos yo te lo he dicho en otras ocasiones pero tú utilizas un trinitario para que un trinitario te dé una explicación filosófica para al final tú no entender la explicación filosófica y no hacerle caso en verdad a lo que cree un trinitario como William Lane Craig o sea que eso tampoco es muy académico tomar con pinzas frases de una persona que es trinitaria o sea no le veo sentido a eso en la Biblia no hay un Dios triper de tres personas ustedes no han podido demostrar eso ustedes no han podido demostrar porque el padre habla con el hijo o es que el hijo está hablando con un holograma o es que el hijo está hablando con su propia mente o es que el hijo se inventó algo para mentirle a los unicitarios a nosotros la palabra de Dios no nos miente pero ustedes tienen una palabra que parece que le están mintiendo a ustedes entonces ustedes son los que tienen que probarlos porque el hijo habla con el padre porque el padre envía al hijo porque el padre en una profecía del antiguo testamento le está demostrando a los profetas que iba a enviar y le llama a ese que está enviando que también en Hebreos capítulo 1 ustedes no lo pueden refutar ya se acabó un minuto ok ok aquí sigue con William Lane Craig casi toda la exposición era utilizando a William Lane Craig vamos a ver aquí menciona a Isaiah miren un problema que tienen los unicitarios con todo respeto miren los unicitarios toman la Biblia y ellos le adjudican terminología a la Biblia que no dice el texto ellos donde dice Adonai Elohim ellos dicen ahí dice padre eso no significa padre Adonai Elohim es repito para que se lo graben por el amor de Cristo es el término plural de ese ser es la pluralidad de ese ser y cuando se utiliza cualquier elemento apegado al concepto Adonai Elohim está hablando de la pluralidad de ese ser no está hablando de Abad ahí en esos textos que ellos no están trayendo no dice Abad no se usa el tetagramatón en muchos de esos textos se utiliza Adonai Elohim y yo voy a mostrar acá una evidencia se acabó se acabó este Carlos Veloz se termina ok gracias gracias este apologista Carlos Veloz es excelente exposición ahora voy a dejar lugar al teólogo unicitario Julio César Clavijo Sierra hermano Julio tiene ocho minutos adelante bueno muchas gracias por la oportunidad que tengo de refutar vamos a empezar refutando algunas cosas que ha dicho Carlos Veloz Carlos Veloz nos ha dicho que la palabra EJAT siempre significa la unidad compuesta este es uno de los grandes mitos que algún apologista trinitario oyó de otro apologista trinitario y siguieron repitiéndolo tras la repetición de la repetidera ningún gramático serio del idioma hebreo va a digamos a sustentar semejante mito cuando nosotros hacemos un estudio acerca de la palabra EJAT y yo lo hice y lo tengo publicado en mi blog fe bíblica resulta que la palabra EJAT aparece 964 veces en la escritura de esas 964 veces en el 92% que corresponde a 887 oportunidades EJAT siempre significa la unidad absoluta y solamente en 77 oportunidades el 8% EJAT significa la unidad compuesta pero significa la unidad compuesta no porque EJAT no siga significando uno sino porque EJAT cuando significa la unidad compuesta está acompañada por un sustantivo plural que la modifica por ejemplo cuando nosotros encontramos que dice un racimo una tribu un pueblo una nación un campamento y en ese caso entonces cualquiera entendería que ahí se trata de la unidad compuesta pero la mayoría de las veces siempre aparece como la unidad absoluta vamos a revisar aquí un concepto que le da un golpe de muerte a ese asunto de EJAT en el matrimonio y es el texto que nosotros encontramos en Ecclesiastes en el capítulo 4 versículo 7 al 12 que claramente está hablando del matrimonio y resulta que ahí en EJAT se refiere a EJAT como cada uno de los miembros del matrimonio al hombre lo llama EJAT y a la mujer lo llama EJAT voy a leerlo dice y me volví otra vez y viva la unidad debajo del sol está un hombre solo EJAT un hombre solo EJAT y sin sucesor ¿será que ese hombre solo es una unidad compuesta? un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano pero nunca cesa de trabajar ni sus ojos se sacian de su riqueza ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien también esto es vanidad y duro trabajo mejores son dos que uno mejores son dos que uno EJAT mejores son dos que uno o sea que EJAT aparece como la unidad absoluta mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayera el uno EJAT levantará a su compañero pero hay del solo EJAT que cuando cayera no habrá segundo que le levante y entonces dice también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente más como se calentará uno solo EJAT uno solo el hombre o la mujer cualquiera sabe que estos textos se han tomado para hablar del matrimonio también y aquí al hombre se le llama EJAT y a la mujer se le llama EJAT entonces será que el hombre es una unidad compuesta será que cada varón es una unidad compuesta de personalidades no el argumento de Carlos Veloz es completamente destruido miren ustedes el golpe de muerte que yo le he dado ese argumento está completamente destruido Carlos Veloz dice que ningún unicitario ha podido refutar este punto pues él no ha leído mis artículos ni ha visto mis presentaciones y por eso él cree que nadie lo ha refutado pero eso está completamente refutado ahora cuando Carlos Veloz nos dice que Adonai Eloquín es la pluralidad y que eso nadie lo puede refutar pues eso solamente son palabras de él palabras salidas solamente de sus argumentos pero no ha demostrado nada él no ha podido demostrar en la Biblia donde se habla de Dios como tres almas no ha podido demostrar en la Biblia como se habla acerca de Dios como tres corazones o como tres mentes no lo ha podido hacer entonces usted no puede tomar un argumento simplemente inventado y luego tratar de ese argumento inventado tratar de meterse a la Biblia diciendo que el nefes de Dios significa una unidad compuesta cuando nunca lo ha podido hacer todas las veces que la Biblia dice mi alma hablando Dios mi corazón y mi mente está hablando de una sola alma un solo corazón y una sola mente ahora vamos a la palabra Eloquín la palabra Eloquín es una palabra preciosa que significa la pluralidad de atributos de digamos es un plural de intensidad esto está trabajado inclusive a través de eruditos en el idioma hebreo como Paul John y Tamakitsu Muraoka que dicen que el Eloquín es un plural de intensidad el problema es que si se toma el Eloquín como un plural de número entonces el Eloquín como un plural de número daría dioses y ese sería un problema politeísta al que rápidamente se enfrentaría Carlos Veloz y cualquier trinitario que utilice ese argumento si Eloquín es una pluralidad entonces la pluralidad significa dioses y eso quiere decir que la trinidad es politeísta y sería un gravísimo problema en esta situación menciona Carlos Veloz también el texto de Génesis 18-22 bueno el texto de Génesis 18 donde dice que tres hombres se le aparecen a Abraham y dice que eso es la trinidad no Carlos Veloz así no es el texto de Génesis 18-22 está diciendo claramente que Jehová estaba presentándose con dos ángeles ¿sí? aquí estoy utilizando el término Jehová por la costumbre aquí no estamos en un debate si es el tretagrama todo lo que se menciona o no pero Génesis 18-22 dice claramente que se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma pero Abraham aún estaba delante de Jehová dos varones se fueron hacia Sodoma y todavía entonces Jehová estaba delante de Abraham lo cual está demostrando que uno de esos tres varones era el Señor en forma de hombre y los ángeles eran dos varones en forma de hombre ¿cómo lo sabemos? en Génesis 19-1 dice llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde ¿sí? entonces está claramente demostrado que esos dos eran dos ángeles ¿cuánto tiempo me queda por favor para saber qué más puedo hacer? hermano Francisco ¿cuánto tiempo me queda? dos minutos dos minutos bueno entonces vea póngale cuidado aquí dice por ejemplo miren ustedes que vamos a pasar a Salvador Barragán Salvador Barragán nos dice que él le presta mucho cuidado a la gramática y que la gramática le ha demostrado que hay tres personas error gravísimo usted siempre que vaya a hablar de alguna verdad bíblica la tiene que leer claramente usted no puede empezar a especular aquí que hay tres personas divinas y distintas sin haberlo probado en una lectura clara de la palabra de Dios hay razones por las cuales la Biblia puede estar hablando del yo tú él que necesariamente no es esa posición que usted está queriendo demostrar y precisamente cuando nosotros vamos a la escritura nos damos cuenta que ella también utiliza el lenguaje figurado el lenguaje figurado es hecho con un propósito dice Jesucristo que el propósito del lenguaje figurado es que la gente no pueda entender la verdad él habla por enigmas para que el que no quiere creer la verdad de que él es uno no la entienda y siempre se quede perdido entonces en las mismas porciones donde Jesucristo está diciendo que él rogará al padre también le han preguntado que les muestra al padre y él le dice hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto entonces él está demostrando que es el padre luego dice en el versículo 18 dice no los dejaré huérfanos vendré a vosotros mostrando que él es el padre y cuando habla del Espíritu Santo está hablando de otro pero en la forma cualitativa no cuantitativa porque dice que al Espíritu de verdad ya lo conocían y estaba con ellos pero estaría en ellos es decir no se está hablando de una forma cuantitativa sino cualitativa ese es el otro es él mismo en otra forma entonces es un error terrible decir que entonces que porque yo vi que aquí decía yo tú él entonces que ya está demostrada la trinidad no cuando estamos viendo que en esa misma porción de la escritura Jesús se identifica como el padre y en esa misma porción de la escritura él se identifica como el Espíritu Santo que dice que no los va a dejar desamparados no os dejaré huérfanos vendré a vosotros eso claramente muestra que Jesús es el padre y el Espíritu Santo muy bien muchas gracias hermano Julio César Clarijo Sierra muy buena exposición ahora apologista Salvador Barragán les voy a dar sus ocho minutos perdón para que pueda hacer su reputación así que tiene ocho minutos a partir de ahora gracias bueno lo que dijo el señor Ochoa dijo que el señor Ochoa que cuando dice el evangelio de Juan capítulo 14 versículo 16 la palabra otro no es otro o sea otro no es otro sino que otro tiene sus acepciones fíjense bien los errores garrafales que acaba de cometer el señor Ochoa el señor Jesucristo vemos en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 8 en adelante dice el señor Jesucristo que él va a retornar a la tierra pero el señor Ochoa no espera a Jesucristo el retorno de nuestro señor Jesucristo en la tierra ¿por qué? porque Jesucristo ya está en la tierra en el corazón representando al Espíritu Santo sin embargo el señor Jesucristo dice que estáis mirando al cielo y así como él ascendió a los cielos así mismo va a regresar pero ¿cómo va a regresar? si ya está aquí según Ochoa ¿se notan ustedes de la manera garrafal en que cometen estos errores que esta doctrina no tiene pies y cabeza? el evento más esperado de la cristiandad es el retorno el regreso de nuestro señor Jesucristo pero según la doctrina de Carlos Ochoa Cristo ya no va a regresar ¿por qué? porque ya está aquí en el Espíritu Santo una verdadera terrible mentira que no se puede probar porque ahora resulta que otro ya no es otro ahora vean ustedes lo que dijo el señor Carlos Ochoa dice que la palabra otro no se refiere a otro pero yo le dije eso precisamente y noten ustedes que no tocaron un solo artículo nominativo ¿por qué no lo tocaron? porque no pueden con la palabra de Dios el señor dice yo rogaré al padre nunca dice Jesús que se está rogando el mismo nunca dice que él se va a hablar a él mismo ¿por qué? porque el señor Jesucristo no es un robot ni está hablando un espejo para reflejarse él mismo dice yo rogaré al padre ¿para qué? para que os dará otro consolador vemos al padre al hijo y al Espíritu Santo con pronombres diferentes con pronombres personales vemos a Cristo hablando a primera persona a segunda persona y a tercera persona entonces ¿qué más quieren señores con la palabra de Dios? ahora vamos a ir con lo que dijo el señor Carlos Ochoa prácticamente el señor Ochoa ha hecho a los ángeles politeístas y se lo voy a demostrar en esta tarde dice el texto en la palabra de Dios dice porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú aquí encontramos el pronombre personal a segunda persona nominativo yo te he engendrado hoy o sea el padre se engendró a él mismo el padre se engendró a él mismo dice yo seré a él el padre y el padre será el mismo hijo así dice el texto bíblico no dice y él me será a mi hijo y otra vez cuando introduzo al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de la tierra o sea el padre está diciendo a los ángeles que adoren al hijo pero según ellos es la misma persona por lo tanto ellos están haciendo politeístas a los ángeles porque el padre le está pidiendo que adoren a otra persona pero vemos el texto griego que no es el mismo porque dice mi hijo eres tú no dice yo soy el padre adórenme a mí todos los ángeles de la tierra porque yo mismo me he puesto un nombre sobre todos los nombres eso no dice el texto bíblico sin embargo según la doctrina unicitaria están haciendo politeístas a los ángeles porque Dios el padre está pidiendo a los ángeles que adoren a quien a quien adoran a su hijo unigénito no es la misma persona una terrible doctrina porque dice la palabra de Dios y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de la tierra yo seré a él el padre y él será a mi hijo vemos dos personas distintas y es importante se me hace raro que clavijo siendo un académico y teniendo libros refutando esta doctrina no sepa cuáles son los pronombres personales no sepa cuáles son los artículos definidos no sabe cuándo es cuando va a haber una particularidad en este caso el sustantivo que va a marcar y va a particularizar a una persona a un sustantivo y no hay otra y ese es el artículo definido por eso no lo tocaron vamos a ir con el otro punto que dice dice el señor Ochoa leyó y dice que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo pero vamos a ver si es cierto dice el evangelio de Juan capítulo 15 versículo 26 pero cuando venga el consolador a quien yo enviaré a quien yo enviaré aquí encontramos otro pronombre personal a primera persona nominativo singular dice os enviaré del padre nunca dice la palabra de Dios que él enviará al padre y que él se enviará al mismo y que el Espíritu Santo va a ser él representándolo a él o como dicen ustedes un título o un rol quiero que me den el capítulo y el versículo donde afirma la doctrina unicitaria que son roles de la Trinidad o que el padre el hijo y el Espíritu Santo juegan roles en la Biblia quiero que me digan el texto bíblico donde dice la palabra de Dios que el padre el hijo y el Espíritu Santo son títulos como ustedes dicen y yo si se los puedo probar que son nombres pero vamos a esperar un poquito dice pero cuando venga el consolador a quien yo os enviaré del padre el Espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí o sea el Espíritu Santo va a dar testimonio de quien de otra persona señores y cuál es otra es otra persona de Jesucristo porque el Espíritu Santo convence de juicio de pecado y de justicia nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios que no es la misma persona ahora vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y esto de verdad que me causó muchísima impresión de lo que acaban de afirmar ellos cuando dijo él que la palabra abogado es paracleto y por lo tanto está hablando del Espíritu Santo y vean nada más lo terrible que se comete con la palabra de Dios y vean ustedes lo que dice nuestro Señor Jesucristo claramente nosotros vamos a encontrar en la Biblia que es la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 1 y se los voy a leer para que veamos lo que dice el texto griego hijitos míos y si alguno hubiera pecado abogado tenemos al Espíritu Santo ahí no dice el Espíritu Santo dice el paracleto sí pero el paracleto tiene dos acepciones tiene la palabra abogado que en el texto griego y los griegos usaban la palabra abogado como mediador como intercesor como alguien que te va a defender el apóstol Juan que está escribiendo a una comunidad está hablando de abogado abogado como quien como alguien que te va a defender por eso nosotros vemos la justificación en un término legal vean ustedes lo que dice la palabra de Dios más atrás dice dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 1 dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre del Espíritu Santo nos limpia de pecado o sea el Espíritu Santo para ellos murió en la cruz pero ustedes lo terrible que están estas personas de verdad dice y la sangre del Espíritu Santo nos limpia de todo pecado no dice la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado entonces el contexto de paracletos de primera de Juan capítulo 2 versículo 1 capítulo 2 no está hablando el contexto interior ni exterior ni el contexto inmediato del Espíritu Santo el apóstol Juan le estaba diciendo a esta iglesia la cual va a recibir esta carta que tenemos un abogado y ese abogado nunca pierde un juicio porque porque lo ha ganado por nosotros y lo ha ganado porque porque él recibió la ira que era para nosotros y nos defiende delante del Padre por eso está a la diestra del Padre a la diestra del Padre tienen que entender las preposiciones de propósitos y de resultados tienen que saber entender cuáles son los pronombres personales a primera persona segunda persona tienen que saber diferenciar los artículos definidos que está particularizando o en este caso está caracterizando a una persona eso sirve en los pronombres personales dijo Clavijo usted no venga aquí porque si no lo lee de manera literal no lo vamos a creer muéstreme de manera literal señor Clavijo y tiene el reto de su vida para probarme donde dice la Biblia que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son roles o son títulos donde dice el texto bíblico sin embargo toda la audiencia se ha dado cuenta que nosotros hemos demostrado por la palabra de Dios por la morfología por los artículos por los tiempos gramaticales y los tiempos verbales que las personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes son diferentes ¿por qué? porque el Espíritu Santo no se envía el mismo permítame le digo una cosa es que Francisco lamentablemente se desconectó y él me dice que el tiempo suyo ya se acaba de cumplir lastimosamente el moderador se nos fue y tenemos ese inconveniente no sé qué vamos a hacer cómo vamos a aplicar qué estrategia aplicamos Carlos para el hermano Luis Coelho se había ofrecido ahí está el link para si quiere subir creo que el pastor Eduardo Gutiérrez subió también para apoyar acá aquí está el pastor Eduardo también el pastor Eduardo eso podemos dejar al pastor Eduardo yo creo que lo puede hacer bien dejémoslo a él sí dejémoslo a él está bien pero que encienda su cable ok entonces ya tengo el crómetro aquí cuando comiences a hablar te lo enciendo cinco minutos ¿quieres que te avise con un minuto sí por favor antes sí por favor muchas gracias bueno inicio ya bueno pues paradójicamente Barragán está muy mal al decir que el paracleto simplemente tiene dos excepciones para decir que el abogado de hecho eso son simplemente interpretaciones no son traducciones cuando se dice el abogado no es una traducción es una interpretación la palabra paracleto puede tener engendrador santificador también puede ser persuasor también puede ser guiador también puede ser dador mantenedor enseñador recordador sustentador etc 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 y son adjetivos y son adjetivos que se le dan siempre al espíritu santo de las cuatro o cinco veces que aparece en todo el nuevo testamento se aplica siempre como un adjetivo al espíritu santo entonces no podemos aquí decir que simplemente es una de las dos excepciones el abogado eso es una interpretación señor eso no es una traducción entonces no se tiene que hablar aquí de un juicio ni mucho menos ese es el paracleto como tal entonces el abogado no simplemente es una de las tantas excepciones que puede tener este mismo texto ahora cuando él menciona que yo simplemente no le di argumentaciones cuando le mencioné el otro pues yo creo que él simplemente se fue por las ramas hablando de otros textos que están totalmente ajenos pero él no me respondió cuando yo le hablé del espíritu de la verdad tampoco me mencionó cuando yo le hablé precisamente de que ese espíritu de la verdad también más adelante en el versículo 18 es el mismo Jesucristo diciendo que os dejaré huérfanos y vengo a vosotros él ya se fue por las ramas diciendo hablando de espantapájaros que yo no dije negando la segunda venida de Cristo yo en ningún momento negué la segunda venida de Cristo en ningún momento la negué yo estaba hablando efectivamente es porque si usted mira todo el contexto de Juan capítulo 14 se está refiriendo a la venida del espíritu santo jamás estarme refiriendo a la segunda venida de la parucia estás totalmente equivocado el contexto no te va a hablar en ningún momento de la segunda venida de Cristo de hecho sería totalmente absurdo que Jesucristo les estuviera hablando de la segunda venida de Cristo a los apóstoles ahí porque ellos ni siquiera la disfrutaron sabemos que todavía la seguimos esperando nosotros entonces yo creo que es un espantapájaro que me estás utilizando de forma evidente totalmente clara también cuando utiliza el texto que se lo quiero complementar un poquito a lo que decía mi hermano y mi amigo Carlos Velos cuando citaron a Hebreos que él dice yo te he engendrado hoy yo creo que están un poco descontextualizados porque la palabra hoy en el griego no tiene absolutamente nada que ver con la eternidad es el semeón que tiene que ver algo entre el día y la noche están hablando un tiempo digámoslo así como cronos como en el tiempo del hombre no están hablando acerca de la eternidad jamás ni mucho menos están hablando de ese hijo de hecho mi querido amigo en la palabra de Dios usted no va a encontrar un solo texto que diga hijo de Dios hijo de Dios refiriéndose a la eternidad como tal como engendrado en la eternidad de hecho el mismo Jesucristo no cita una sola vez la palabra hijo de Dios aplicado para sí mismo siempre es aplicado a partir del nacimiento si usted mira cuando dice la palabra de Dios de María el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios está diciendo será ya que tenle que usa tanto el griego y hablar de los tiempos gramaticales y todo será llamado hijo de Dios no es llamado hijo de Dios ni fue llamado hijo de Dios será llamado hijo de Dios entonces cuando dice así en Hebreos capítulo 1 en adelante que dice que fue hecho superior a los ángeles que ustedes están tocando este tema permítame decirles que este hecho superior a los ángeles tiene que ver con el contexto en cuanto a la presentación de su cuerpo para el sacrificio porque el texto lo dice muy claro el cual habiendo efectuado la purificación de los pecados se sentó a la diestra de la majestad en las alturas se sentó a la diestra de la majestad en las alturas está hablando precisamente de esa exaltación por eso se dice hecho superior a los ángeles aquí no están hablando en otros en otros en otros contextos cuando dice mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez dice yo seré por padre y él será por hijo paradójicamente en el original ese por ya que te gusta tanto el griego ese su padre es el término griego eis y en el original no es su es por yo seré por padre y él será por hijo y está hablando en futuro a partir de ese nacimiento de ese engendramiento hoy en el tiempo humano no en la eternidad como usted pretende de pronto mostrarlo o sea eso absolutamente tiene que ver ese argumento vamos a mirar por aquí también que decía mi querido amigo ok de pronto se me fue aquí el bueno Veloz cuando me citaba a Cray pues precisamente yo le cité un teólogo un minuto gracias cuando Veloz me dijo que yo le cité a Cray pues efectivamente le cité uno de los teólogos trinitarios a menos de que usted esté dismintiendo que el señor William Lane Cray es un teólogo trinitario yo le cité a uno de sus eruditos a uno de sus padres teológicos a uno de los que defienden estos momentos y ferreamente la trinidad entonces yo no creo que aquí estoy hablando descontextualizado estoy citando sus propios teólogos los cuales defienden la trinidad y yo creo que ellos dan argumentación de la trinidad de una manera muy amplia entonces yo creo que en ningún momento estoy descontextualizado citando al mismo Cray cierto entonces eso yo creo que es un concepto más que todo filosófico que parte de él para enseñar la trinidad desde el punto de vista filosófico sabemos muy bien que todos los argumentos trinitarios parten desde la filosofía partiendo desde orígenes de Alejandría perdón partiendo desde tertuliano orígenes de Alejandría Agustín de Hipona y es más el mismo texto que estamos tratando en esta noche que es el término persona ni siquiera ellos se pusieron de acuerdo con eso este es el momento en el cual no lo tienen claro no lo tienen claro entonces se están edificando una torre de naipes sobre algo tan frágil que ni siquiera los teólogos estuvieron ni tienen claro hoy en día perfecto ok entonces ahora tiene el tiempo Carlos Veloz amado Carlos cuando comiences a hablar te enciendo el tiempo vas a tener cinco minutos muy bien gracias pastor Eduardo Gutiérrez miren vamos a aclarar esta situación porque los que no tienen nada claro son ustedes toman textos bíblicos del antiguo testamento y comienzan a ponerle terminología que no dice el texto vamos con el amigo Julio César que él dice que es erudito estudia los eruditos pero aparentemente no estudia la biblia cuando usted me cita el texto de Ecclesiastes capítulo 4 versículo 2 usted sabe cuál es el término que se utiliza y no es el que usted se inventó el término que se utiliza y es el siguiente behat alimim ash nish barahrin behish ahloti lo yotofu usted sabe cuál es el término que se utiliza hayehid no ehat no mienta hombre porque así no se ganan debates o sea usted va a ir al antiguo testamento como que la otra persona no tiene el latanaje en hebreo cuando yo reviso el latanaje en hebreo es la misma historia le ponen ahí que ahí dice abad que ahí dice jehová que ahí dice ya ve y cuando yo reviso ahí dice adonai el ojín adonai el ojeinu ahí dice ehat ahí dice yahid y usted viene y tuerce todos los textos o sea que ahí su propio texto como está escrito en hebreo lo refuta por otro lado viene y me cita otros textos que también están combinados con carlos mira carlos tú agarra y me cita o me citan salmos capítulo 13 mira salmos capítulo 13 mire como dice salmos capítulo 13 ahora voy a corregir a mis amigos porque parece que yo no sé que lo que están haciendo los unicitarios hace que ustedes llevan a la persona a negar al espíritu santo y al hijo diciendo que el hijo es el padre que el hijo o sea el padre que estaba en la cruz del calvario era el mismo hijo pero al mismo tiempo no era el mismo hijo porque era el mismo padre y así ustedes enredan a todo el mundo el término que yo le dije a usted Adonai Elohim es el plural que se aplica en el ser cuando se está mostrando de manera singular en su plenitud solo le corresponde a él en ningún momento yo dije que cual que habló con Abraham era la trinidad y que eran dos ángeles que yo le llamé Adonai eso es una falacia que incurre en una mentira yo dije que cuando Abraham hablaba y se dirigía se dirigía a Adonai Elohim Adonai Elohim pluralidad ¿entienden? yo no estoy diciendo Carlos Veloz dijo que ahí está la trinidad usted se inventó eso se lo soñó con todo respeto clavijo pero conmigo no va eso porque yo tengo la tanaja acá y se lo puedo mostrar si usted quiere también o vaya cómprese una tanaja en hebreo y usted mismo vaya corrigiéndose mira Adonai Elohim significa pluralidad Adon significa singular Adoní significa singular aprenda eso porque los judíos que rechazan a Jesucristo que ustedes supuestamente lo siguen no creen y ustedes utilizaron un argumento judío ortodoxo ustedes son judío ortodoxo ustedes son avionistas ustedes no son cristianos no siguen a Cristo porque usted fue uno de los que dijo ah lo que pasa es que cuando se está utilizando ese término Ejad puede ser una pluralidad de cualquier cosa no eso es falso por eso muchos rabinos judíos están dejando judaísmo ortodoxo y están reconociendo a Jesucristo la segunda persona de la trinidad y usted eso no lo puede refutar eso es por ese lado entonces vamos a seguir por acá ya le refuté los textos que usted se estaba sustentando en una mentira de un término que no existe en el hebreo por lo menos aplicado en ese texto por otra parte a mi querido Carlos Ochoa usted no ha podido responder hebreo capítulo 1 con los términos personales de cada persona que se menciona valga la redundancia pero yo te voy a ayudar ahora con Apocalipsis capítulo 12 que tampoco has podido enfrentarte a eso como tú dices que acá está Jesucristo y que tú no niegas que al mismo tiempo Jesucristo va a venir tú tienes un Jesucristo aquí un Jesucristo en el cielo tú tienes dos Jesucristo Apocalipsis te corrige capítulo 22 versículo 17 y el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente a quien está llamando el Espíritu y la esposa Carlos Ochoa a quien lo está llamando al Jesucristo que tú tienes acá que le llamas Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es otro Jesucristo con otro que va a venir o tú tienes una nebulosa un atributo fantasioso cuando la Biblia te dice a ti que el Padre envía al Hijo que el Espíritu Santo que nos guía dice ven también al Hijo y que la iglesia que la esposa le dice ven también porque el Espíritu Santo es que no está guiando acá entonces cuánto Jesucristo tú tienes cuánto Espíritu Santo tú tienes ese es el problema que tienen los unicitarios con todo respeto porque lo único que le queda es tomar textos del Antiguo Testamento predicar textos del Antiguo Testamento en cosas de términos que el Antiguo Testamento no utiliza en oraciones o textos o todo un capítulo completo que no es lo que ustedes están presentando y por último por último vamos a ver si yo puedo mostrar rápidamente porque a mí me gusta hablar con evidencia vamos a demostrar cómo es que se utilizan los términos Adonai y lo voy a compartir rápido ojalá y me dé tiempo estos debates para enseñar hebreo a personas que creen que saben hebreo y no le estudian miren acá esto acá es la Tanakh leanla ustedes mismos busquen el término Adonai mírenlo acá capítulo 15 versículo 3 Adonai Isch Adonai Shemot ahí está ok lo dejo ahí ok bien entonces ok le toca ahora a Barragán no a mí a mí a mí ok claro entonces bien listo cuando comiences a hablar teciendo el tiempo te aviso un minuto antes listo muchas gracias bueno muy bien es peligroso llamar a alguien mentiroso cuando yo estoy citando el texto y cualquiera lo puede comprobar vea cualquiera puede ir a Eclesiastes capítulo 4 versículos del 7 al 12 y darse cuenta que ahí dice pero hay del solo que cuando cayera no habrá quien lo levante y dice Ejad porque mejor son dos que uno Ejad y está diciendo claramente que el hombre o la mujer si son uno Ejad pero me ha llamado mentiroso Carlos Veloz pero cualquiera lo puede comprobar aquí cualquiera puede darse cuenta quién es el mentiroso hoy entonces el asunto es que Ejad en el 92% de las oportunidades es la unidad absoluta y solamente aparece como una unidad compuesta cuando está modificado por un sustantivo plural parece que Carlos Veloz que tanto dice que sabe hebreo no sabe en este punto no sabe realmente nada y está muy mal bueno Carlos Veloz también nos ha dicho que Adonai Elohim entonces significa una pluralidad si es una pluralidad de atributos pero nunca de personas jamás ninguna parte de la escritura en ningún texto de la escritura se permite que se hable de una pluralidad porque entonces la pluralidad sería dioses y eso haría a Carlos Veloz un politeísta ese es el problema que tiene la Trinidad muy bien dice Salvador Barragán que nosotros no estamos prestando ninguna atención a la parte gramatical mire Salvador Barragán vamos a darle un curso de hermenéutica bíblica cuando usted vaya a interpretar la palabra de Dios no empiece por la gramática porque la gramática las minucias de la gramática te pueden confundir las normas gramaticales te pueden llevar a errores a errores hermenéuticos tú tienes que empezar por el contexto siempre la gramática es simplemente un aliado de la interpretación pero resulta que Juan 16 23 nos está diciendo Juan 16 25 nos está diciendo que Jesús había hablado todo lo que habló en la noche de la santa cena lo habló en alegorías si lo habló en alegorías todo lo que aparece en Juan 14 15 16 y 17 corresponde a la última cena a la última noche en la cual Jesús estuvo con sus discípulos antes de ser apresado y resulta que Jesucristo dice que estas cosas se las había hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre por lo tanto Jesús estaba hablando en alegorías y eso es lo que tenemos que entender ¿cómo es posible que Jesús esté diciendo que va al Padre y le pregunte quién es el Padre y él diga el que me ha visto a mí ha visto al Padre y luego la gente no pueda comprender esa realidad y luego cuando está hablando del Consolador dice el otro Consolador el que ya está con ustedes pero que estará en ustedes está hablando del otro en un sentido cualitativo no cuantitativo pero eso no lo pueden entender ustedes porque están desesperados en ver el yo tú él y de una vez dicen ahí hay tres personas cuando ninguna parte de la Biblia ha dicho que hay tres personas es decir es un abuso de la palabra de Dios decir que hay tres personas cuando no se entiende el lenguaje alegórico que hay cuando a Jesucristo le preguntaron por qué le hablaba por parábolas a la gente y me gusta que se ría porque esto es bien importante mire usted cuando le preguntaron a Jesucristo que por qué le hablaba por parábolas a la gente él dijo mire yo les hablo por parábolas para que viendo no vean oyendo no oyen ni entiendan ni se conviertan ni se arrepientan ni yo lo sane porque el corazón de este pueblo se ha engrosado es uno toda la palabra de Dios dice que él es uno pero hay gente inventando que es tres y no hay textos bíblicos que puedan mostrar que digan que es tres y sin embargo siguen empeñados en eso cuando la palabra dice que hablan alegorías mire nosotros hemos presentado ocho argumentos no han tratado con uno solo en la Biblia Dios es referido como una sola alma y un solo corazón no han podido refutarlo en la Biblia aparece Dios como siempre como un yo personal claramente él dice y en textos que son explícitos él aparece como un yo personal cada hombre creado a la imagen de Dios es una sola persona lo cual demuestra que Dios es una sola persona divina los antropomorfismos bíblicos revelan que Dios es una sola persona divina habla de una sola boca de Dios de un solo rostro de Dios la naturaleza no define cuántos seres hay eso lo definen las personas o los individuos no tratan los trinitarios utilizan el término Dios en el mismo sentido en dos categorías distintas no han tratado con eso ningún adjetivo título de Dios forma una persona adicional no han tratado con ese texto no han tratado con ese argumento los seres tripersonales son mitología producto de la imaginación de hombres ahí levemente han tratado con el argumento pero realmente no lo han encarado es decir se ha pasado el tiempo y hemos llegado ya casi al final del debate y resulta que nuestros amigos han tomado textos que son alegóricos diciendo que son literales diciendo que es unidad compuesta cuando nada nada lo permite que cosa tan tremenda es decir un completo despropósito la repetición de la repetidera de un mito que el oquil significa una pluralidad de personas la repetición de la repetidera de un mito nada hay aquí realmente en esencia de lo que ustedes han dicho que realmente sirva para el sustento ustedes vinieron a hablar de que la Biblia habla de tres personas divinas ¿dónde está ese texto? ¿dónde están las expresiones bíblicas que dicen eso? no hay nada nada absolutamente nada es decir hasta este momento yo veo que ustedes en este debate están desenfocados gracias ok muchas gracias clavijo ahora viene el hermano Salvador Barragan apologista gracias en cuanto comiences a hablar te enciendo el texto gracias dice el señor Ochoa dice que está diciendo en el versículo 20 dice no os dejaré huérfanos vendré a vosotros dice que ahí está hablando que Jesucristo es el Espíritu Santo ellos hablan de literalidad hablan de contexto interior hablan del contexto exterior del contexto inmediato pero vamos a ver si eso es cierto dice no os dejaré huérfanos vendré a vosotros ese vendré a vosotros el señor Ochoa interpreta que el Espíritu Santo es Jesús pero vean cómo sacan de contexto la palabra de Dios y la manera tan terrible que destrozan el texto bíblico para poder argumentar una herejía que no está en la Biblia dice el señor todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo a qué se está refiriendo cuando dice porque vosotros me veréis cuando yo vivo el Espíritu Santo resucitó de entre los muertos el Espíritu Santo murió en la cruz no señores se está refiriendo señor Ochoa que cuando el señor Jesucristo va a resucitar de entre los muertos dice la palabra de Dios me veréis porque yo vivo y él sabía que iba a morir no se está refiriendo a que el Espíritu Santo es Jesucristo está sacando de contexto la palabra de Dios y aquí ha quedado completamente refutada la tesis de Ochoa dice yo vivo vosotros también viviréis ojo con lo que dice el texto bíblico en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mí mismo así leen ellos el versículo 20 del evangelio de Juan 14 que yo estoy en mí mismo no dice la palabra de Dios que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros en aquel día vosotros conoceréis que yo encontramos otro pronombre personal de primera persona y este pronombre pronombre personal la primera persona vemos en la palabra de Dios que es esa primera persona nominativo singular está hablando Jesucristo yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros en aquel día tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama entonces en ninguna parte la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es Jesucristo eso es un invento del señor Ochoa eso es algo que él le tiene que agregar al texto bíblico para decir que el Espíritu Santo es Jesucristo Jesucristo dice no os dejaré huérfanos porque está hablando de su resurrección dice vosotros me veréis porque yo vivo porque el señor sabía que él iba a levantar de entre los muertos porque porque la muerte no lo pudo contener entonces ha quedado en este en este debate totalmente refutado los señores unicitarios su tesis no tiene pies y cabeza su tesis de ellos ellos han demostrado que han demostrado el señor Calavijo ha dicho puras alegorías ha dicho puras retóricas ha hablado de antropomatismo ha hablado de antropomorfismo pero no ha mostrado con la palabra de Dios que Jesús es el padre no ha mostrado con la palabra de Dios que el señor Jesucristo es el Espíritu Santo sin embargo yo sí le he demostrado que el señor Jesucristo dice yo y mi padre uno somos no han tocado ese texto bíblico porque porque no pueden con él dice la palabra de Dios yo y el padre uno somos ellos leen yo y el padre uno soy uno soy ellos ven ahí una singularidad sin embargo el texto bíblico vemos el verbo presente que está hablando de una pluralidad entonces porque no porque no han abordado los artículos definidos los pronombres personables que hacen la distinción en el texto sagrado la distintiva de personas la pluralidad de la deidad porque estamos viendo en la palabra de Dios que dice yo rogaré al padre nadie nadie ha conocido a Dios o nadie conoció a Dios sino que el hijo les dio a conocer ¿por qué? porque él está en el seno del padre vemos ahí la esencia la naturaleza la deidad que el padre el hijo y el espíritu santo es un Dios verdadero en tres personas lo vemos podemos ver en la trinidad económica en la trinidad ontológica incluso en la creación y lo podemos ver a través de toda la palabra de Dios dice clavijo que nosotros no le hemos podido probar que hay tres personas se lo probé pero no lo quiere ver porque se tapa los oídos dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo fue bautizado fue bautizado dice que habló ¿quién? Jesús o sea Jesús se salió y se subió al cielo para hablar el mismo no no es un ventrílico Jesucristo no se habla el mismo no hay un rebote de voz dice que habló el padre dijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia en el cual estoy complacido y dice que el espíritu santo descendió no dice que descendió el padre en forma de paloma no dice que el espíritu santo se transformó en paloma no dice que el espíritu santo se transformó en carne para que lo bautizaran no dice que el padre se transformó en carne para que lo bautizaran bautizaron al hijo el padre habló testificando que este es mi hijo amado y el espíritu santo descendió como paloma para dar testimonio fe y legalidad ante todas las personas que él era el unigénito del padre el que salió del padre y el que venía a anunciar el reino de los cielos las buenas nuevas de salvación señores tienen que reformular sus doctrinas tienen que conocer a la verdadera trinidad no a la que les ha enseñado les han enseñado de manera errónea a dios sea toda la gloria y toda la honra por siempre gracias pastor ok bien entonces queda concluido esta ronda de tiempos bien entonces vamos a pasar a la ronda ok entonces va a ser Ochoa Carlos Clavijo y Barra ronda de preguntas dos preguntas para cada uno perfecto tres minutos para responder dos minutos para preguntar la primera pregunta de Carlos Ochoa si me dice cuando la iniciamos cuando gustes adelante listo la pregunta que voy a hacer estaba para veloz listo Caliche mira cuando Jesús dijo hágase tu voluntad y no la mía quien habló allí la persona del padre o la segunda persona de la trinidad el hijo ¿te quedó clara? claro perfecto cuando quieras Carlos hablo el hijo como dice la escritura padre bueno te estoy respondiendo padre padre si es posible deja pasar de mí esta copa más no se haga mi voluntad sino la tuya los cristianos evangélicos creemos que nuestro señor Jesucristo la segunda persona de la trinidad cuando se encarna él asume una naturaleza humana y por lo tanto su naturaleza humana y su naturaleza divina están en la persona de Jesús no se mezclan pero están en él entonces la comunicación de la naturaleza humana es a la persona no a la naturaleza divina por lo tanto muy bien nosotros tenemos una doctrina sólida para entender que Jesús no estaba hablando como un ventrílico consigo mismo diciendo yo mismo padre que yo soy yo mismo padre mira deja yo mismo de pasar yo mismo mi misma porque ustedes tienen ese lenguaje la biblia no los cristianos evangélicos no por lo tanto es el hijo que está hablando con el padre perfecto me dices cuando pastor e inicio ok un momentico cuando gustes bueno primero que todo aquí estamos viendo que el señor dice que habló fue el hijo entonces estamos viendo evidentemente una voluntad contraria a la de Dios padre entonces vemos dos voluntades una contraria de la otra y allí vemos un evidente prácticamente un evidente de nestorianismo estamos viendo un evidente con nestorianismo porque se está enfocando en la naturaleza humana desvinculándola de esa misma naturaleza divina él dice no entonces habló fue la naturaleza humana no querido amigo cuando dice que hágase tu voluntad y no la mía estás desvinculando directamente la voluntad de ese Jesús que es plenamente por eso te pregunté si era Jesús el hijo eterno el hijo de Dios y me dijiste efectivamente que si el hijo entonces vemos dos naturalezas totalmente contrarias en la divinidad o en la trinidad una naturaleza totalmente contraria en otras palabras también un nestorianismo evidente listo ok perfecto ahora entonces va a pasar a preguntar Carlos Veloz a mi amigo Carlos cuando gustes si a mi amigo el caliche Carlos Ochoa mi tocayo que no sabe lo que es nestorianismo si Dios mío ok tocayo en la cruz del calvario murió el padre el hijo y el espíritu santo si no y por qué volví a preguntar por favor en la cruz del calvario murió el padre el hijo y el espíritu santo si no y por qué no murió simplemente cuando eras ok ahí adelante listo adelante ya murió el hijo de Dios Jesucristo porque Dios no muere simple ya eso es todo eso es todo sí para nosotros Jesucristo tuvo como hombre tuvo un inicio aquí en la tierra y ese fue el que murió ya ok exacto ahora puedo puedo retomar aquí alguna alguna unos segundos ahí hay un moderador ahí hay un moderador no sé ¿dónde está? tiene tres minutos tiene tres minutos para responder exacto exacto bueno yo creo que ahí Carlos se me va a ir por un texto donde dice que yo soy el alfa y la omega el que estuve muerto y efectivamente eso no vincula absolutamente nada que ver con no desvincula absolutamente nada la humanidad de Cristo ahí sabemos que el que muere es Jesucristo porque a través de la muerte nos hemos justificado nosotros como hombres porque definitivamente el que tuvo que morir fue Jesucristo como hombre para justificar nuestros pecados Dios no tenía que morir para justificar nuestros pecados de hecho la naturaleza caída fue la humana la naturaleza divina de Dios entonces si pretende utilizar ese texto donde dice que el que estuvo muerto y ahora vivo está hablando efectivamente de Jesucristo hombre ya listo esa es mi respuesta Dios murió manifestado en carne así es ok perfecto entonces ahora le toca la pregunta a que la oijo no un momentico contra refutación no se preocupe si te aporta refutación ok ya cuando quieras Carlos ok Carlos tú me acusaste a mí de Nestoriano pero tú eres un tremendo avionista y aparte de avionista un avionista que no tiene un criterio porque primero me dijiste cuando yo te pregunté no el que murió fue Jesucristo solamente fue solamente Jesucristo y Dios no puede morir entonces tú le estás quitando la divinidad de Jesucristo que es Jesucristo ni siquiera para ti es Dios en esa cruz por lo tanto eso es avionismo puro pero luego pides unos segundos para volverte peor todavía cuando tú dices ahí murió fue Cristo en su humanidad pero murió Dios en su humanidad entonces ahora tú me estás dando el debate a mí ¿sabes por qué? porque yo te dije a ti que él hablaba con el padre la persona de Jesús donde radican dos naturalezas yo no te hablé de dos personas yo no te hablé de dos seres en el sur yo te hablé de dos naturalezas que no se mezclan y que la naturaleza humana le comunica a la persona eso es lo que creemos los cristianos evangélicos pero tú no sabes lo que crees murió Cristo solamente luego dice que bueno no murió Cristo murió Dios siendo la persona humana bueno tú no sabes lo que crees tú eres evionista ligado como con testigo de Jehová algo raro ahí y tú me puse esa misa de nectoriano tú no sabes lo que es el nectorianismo pero tampoco tú sabes lo que tú crees tú eres un terrible evionista y por eso que nosotros queremos que ustedes salgan de esa doctrina tan confusa cuando ni siquiera ustedes saben lo que significa el ojín cuando Jesucristo le dijo a los fariseos y saduceos antes que Abraham fuese yo soy y después lo quisieron matar en ese momento porque él se dijo que era Dios y luego él dice pero vosotros dicen que soy dioses él habló en plural ahí y ustedes dicen ah él habla ahí de dioses y ahí dicen que eso es singular entonces ustedes ni siquiera saben gramática básica hebrea ni mucho menos gramática en español y griega y vienen acá acá en un debate a acusar y a dar clase no así no cuando Jesucristo lo señaló a ellos y le dijo dioses es porque el término el ojín es el término singular de la pluralidad y acá Julio Clavijo argumentó como un judío ortodoxo como los enemigos de Cristo como los enemigos del evangelio no porque eso se refiere a los atributos ahí hay pluralidad en los atributos ustedes son un desastre de doctrina digo lo digo así porque me acusaron de un de de Nestoriano bueno yo no sé hasta qué punto haya un límite para los atributos o miren porque yo dije simplemente que eso es yo dije simplemente eso es Nestorianismo yo no le dije a él todo eso es apelativo no 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 pero yo creo yo creo que sí deberíamos ser un poquito bajitos con el tema pero bueno adelante claro eso es normal dale ok entonces le toca ahora la pregunta a Clavijo Clavijo cuando gustes se me escucha bien si perfectamente muchas gracias y la pregunta va dirigida a Carlos Velos la pregunta va dirigida a Carlos Velos muy bien miren Malaquías 210 lo voy a leer perdón ¿qué me dices? tenemos que rotar no 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 es que tenemos tenemos de dos preguntas él la puede dirigir a Velos y después hacia Barragán o sea a mí me falta la mía hacia Barragán ah ya ya yo entendí primero esta sí vamos a rotar las otras dos van para para Salvador claro sí pero esta pregunta va para Carlos Velos sí gracias por por la aclaración pero ya vamos a arrancar ¿listo? bueno muy bien entonces vean Malaquías 210 lo voy a leer en la nueva versión internacional dice no tenemos todos un solo padre y ahí solo es Ejad no tenemos un solo todos un solo padre Ejad no nos creó un solo Dios Ejad así vemos que dicho texto utiliza Ejad para referirse exclusivamente al Dios Padre pero según su criterio Ejad significa la unidad compuesta y para el caso de Dios usted nos ha dicho que significa una unidad compuesta por tres personas divinas y el texto está refiriéndose solamente al padre como Ejad ¿qué buen criterio tiene usted que le impida decir que en este caso Ejad aplicado al padre no significa que el padre es una unidad compuesta es decir que el padre es una trinidad esa es la pregunta ¿cuál es la pregunta? esa es la pregunta vuelvo a formular la pregunta porque usted está contraargumentando hágame la pregunta lo más sintetizada posible preste atención porque se la estoy diciendo bien preste muy buena atención ¿sí? bueno la voy a volver a repetir y lo importante es que usted la entienda que la entienda bien ¿sí? Malaquías 2.10 lo voy a leer en la nueva versión internacional dice no tenemos todos un solo Ejad padre el padre está llamado Ejad solo el padre no nos creó un solo Ejad Dios así vemos que dicho texto utiliza Ejad para referirse exclusivamente al Dios Padre pero según su criterio Ejad significa una unidad compuesta y para el caso de Dios usted nos ha dicho que significa una unidad compuesta por tres personas divinas ¿qué buen criterio tiene usted que le impida decir que en este caso Ejad aplicado al padre no significa que el padre es una trinidad? porque eso es lo que usted nos ha dicho Ejad es una unidad compuesta Ejad significa trinidad pero resulta que en Malaquías 2.10 la vemos aplicada exclusivamente al padre entonces ¿qué buen criterio tiene usted para mostrar que ese texto no contradice en la tesis que usted nos ha querido mostrar? adelante ok ok cuando quieras vamos a leer Malaquías 2.10 no tenemos todos un mismo padre no somos o ha creado un mismo Dios porque pues no portamos de delante el uno contra el otro profanando el pacto de nuestro padre ahora lo voy a decir en hebreo usted leyó su versión ahora voy en hebreo mire acá el término que se utiliza de padre en hebreo es una distinción porque eso se utiliza en la Biblia una distinción del padre pero cuando utiliza el término Dios es Adonai Elohim por lo tanto ese mismo texto lo está refutando usted porque no se queda solamente con el término Abad en hebreo y de hecho el término que se está empleando como padre está puntualizado en hebreo lo cual es una continuidad de la identidad de la pluralidad cuando se utiliza Adonai Elohim ustedes le tienen miedo ese término yo no sé por qué que ustedes le tienen miedo es que usted no sabe leer hebreo o sea claro que se puede decir el hijo por eso los textos de los salmos que se conectan con hebreo capítulo 1 se dice que Dios habla con Dios Dios dice y así introduce y utiliza el término Dios no hay ningún problema ahí no violenta la gramática hebrea no violenta la gramática griega no violenta el español ahí usted está viendo Abad verdad con puntualización hebrea pero más abajo dice Adonai Elohim la unidad compuesta no lo deja solo entiende lo que todavía no entiende esa parte y por último usted no ha demostrado nada porque aunque la Biblia llame en un texto Abad y más adelante la pluralidad que usted le está negando porque aparentemente usted está pensando como piensan los testigos de Jehová dando argumentos como los testigos de Jehová porque cuando usted ve que el Elohim que dice el Dios entonces usted está poniendo como que Dios es en plural son independientes y son varios dioses porque eso es lo que usted está tratando de presentar por no entender lo que es en la singularidad la pluralidad que por eso es que los judíos ortodoxos tratan de darle lo que usted dijo acá usted se ha contradecido muchas veces lo que usted dijo acá que multiplicidad de los atributos de Dios entonces y ahí si cabe la pluralidad en el término no le repito eso no demuestra absolutamente nada al contrario valida la tesis que nosotros presentamos de que cuando se habla de Dios en su pluralidad no importa que se den las distinciones porque en el Antiguo Testamento también en Éxodo se menciona el Malak Adonai Elohim y ahí se habla del Ruach de Dios el Espíritu de Dios y lo tiene como persona entonces también usted va a negar el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento porque no dice Padre no dice Abad usted va a negar también el Ángel de Yahvé o el Ángel de Adonai Elohim porque no dice Abad usted no entiende todavía las Escrituras y todos los que siguen a los sumisitarios lo siguen porque creen que ustedes entienden las Escrituras pero no entienden las Escrituras lo dejo hasta ahí ok pastor me dice cuando puedo iniciar cuando quiera no una respuesta mortal para la tesis de Carlos Veloz no respondió nada simplemente se la pasó diciendo que el EJAD en ciertos casos puede ya no ser la unidad la unidad compuesta sino que en este caso ya tiene que tender hacia una unidad absoluta prácticamente no respondió porque al padre se le llama EJAD prácticamente no respondió eso si realmente EJAD siempre está significando una unidad compuesta entonces usted tiene que ser coherente con su argumento si o sea yo veo que Carlos Veloz es muy bueno para estar diciendo ustedes no entienden de gramática ustedes no saben de hebreo pero realmente el que veo que no entiende de gramática y el que no sabe de hebreo aquí es Carlos Veloz si al padre se le está llamando EJAD simplemente si usted es coherente con su con su argumento entonces aquí usted tendría que decir que el padre es una unidad compuesta y como para usted ontológicamente cuando se está hablando de Dios significa una trinidad entonces el padre será una trinidad y si las otras dos personas también son unidades compuestas bueno digamos en este caso no en este caso digamos que solamente el padre es una unidad compuesta de tres más el hijo que es otro individuo más el espíritu que es otro individuo diferente entonces da cinco la trinidad no se le volvió tres sino que se le volvió cinco y habla y habla y habla pero realmente no enfoca a la pregunta que se le ha hecho entiendo que ponga esa cara de admiración porque realmente eso fue lo que ocurrió no pudo enfrentar la pregunta no pudo hacer no pudo realmente enfrentar la pregunta divagó y divagó por aquí y por allá pero realmente no enfrenta el asunto de por qué al padre se le llama al solo padre se le llama EJAD eso está demostrando que todo lo que yo he dicho a lo largo de la exposición acerca de EJAD es correcto pero todo lo que ha dicho Carlos Veloz acerca de EJAD es mentira y todo el argumento de EJAD de Carlos Veloz está destruido es decir todo lo que él hizo y fíjense en ustedes que se gastó más de la mitad de su exposición en el EJAD está acabada es decir la exposición de Carlos Veloz no ha logrado ningún propósito no han podido ni siquiera refutar y lo dije muy claramente ninguna de las de los ocho argumentos que nosotros presentamos por lo tanto yo veo que aquí realmente la posición trinitaria está acabada muchas gracias muchas gracias entonces ahora le toca preguntar a Barragan ok la pregunta es para el señor Carlos Ochoa déjenme buscar aquí el texto bíblico aquí está para el señor Carlos Ochoa cuando dice la palabra de Dios permíteme aquí aquí lo tenía aquí está dice hecho tanto superior a los ángeles hebreos 1 4 a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos porque a cual de los ángeles Dios jamás 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 dijo mi hijo eres tú la pregunta es ese excelente nombre se le puede aplicar a mi hijo eres tú sí y no y por qué ok ok cuando no entiendo la pregunta me la repites por favor ok en hebreos 1 4 dice hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos la pregunta es esta ese nombre que heredó más excelente que los ángeles se puede aplicar al versículo 5 mi hijo eres tú sí y no y por qué no bueno cuando estamos hablando dice cuando inicio y cuando quieras bueno ya sabemos que cuando estamos utilizando la expresión nombres se puede utilizar en dos habría que mirar el griego ahí si se puede utilizar en parte nominal o se puede utilizar en términos de autoridad cierto si vamos a hablar en términos de autoridad obviamente el nombre de Jesús siempre va a prevalecer sobre cuál es quiera ángel aquí como les dije desde el principio ese heredar de ese nombre y hecho tanto superior a los ángeles se está refiriendo a la posterior muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo cierto de hecho la palabra de dios no recuerdo el texto donde dice que fue fue declarado fue declarado hijo de dios por su resurrección entonces estamos ahora utilizando la expresión del nombre como tal en esa autoridad que se da por encima de cualquier criatura posterior a su resurrección sabemos muy bien que mientras antes de morir jesucristo cumplió con todo el papel de hombre como tal entonces eso fue declarado simplemente hijo de dios en el poder en el poder pero a mí me están hablando de nada más ajeno ni nada que ver con una eternidad ni con una preexistencia como tal esa es mi respuesta ok perfecto entonces cuando quieras Barragán me llamó la atención las últimas palabras que dijo dice fue declarado hijo de dios por su resurrección pero no podemos quitar la palabra nombre se dan cuenta como él acaba de reconocer que hijo de dios si es nombre cuando toda su doctrina toda su tesis y todas las exposiciones que dan dice el padre no es nombre el hijo no es nombre el espíritu santo no es nombre y él ahorita mismo acaba de reconocer que la palabra nombre se puede aplicar y si se puede aplicar ¿por qué? porque nosotros encontramos que en el texto griego es un sustantivo acusativo singular neutro excelente dice la palabra de dios hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos por el cual a cual de los ángeles dios dijo jamás mi hijo eres tú entonces la palabra hijo es nombre es nombre o no es nombre aquí acaban de entregar el debate porque si es nombre entonces eso era lo que queríamos comprobar que aquí la palabra de dios cuando ellos dicen que la palabra hijo no es nombre él acaba de reconocer de manera pública ya sea por la resurrección ya sea por la engendración en cuanto al vínculo a la resurrección de los muertos ya sea por la engendración en la eternidad cualquier contexto que acabamos de ver el señor ocho acaba de reconocer que el hijo de dios si es un hombre por lo tanto si el hijo de dios es un hombre no es la misma persona porque porque entonces haríamos politeístas a los ángeles dios le está diciendo a otro dios que adoren a su hijo que también es dios entonces dios estaría siendo politeísta a los ángeles porque el señor dice adoren los ángeles de la tierra porque vemos en cuanto a esencia en cuanto a sustancia en cuanto a naturaleza es el mismo dios pero no es la misma persona porque dice la palabra de dios mi hijo eres tu yo te engendrado hoy yo seré a el padre y él será a mi hijo vemos que dios está pidiendo que adoren a su hijo no está pidiendo que se adoren a él mismo no está diciendo que él es el hijo está diciendo que ha dado un nombre que es más excelente que los ángeles y cuál es ese nombre mi hijo eres tú y sabemos que es el logos gracias pastor ok entonces esta es la primera ronda de terminar la primera ronda de preguntas bien entonces segunda ronda de preguntas tiene el tiempo choa para preguntar ok esta pregunta para el señor barragán dice en génesis capítulo 1 versículo 1 de la siguiente manera después de estas cosas fue la palabra de jehová abraham en visión diciendo no temas abraham yo mismo soy tu escudo y tu galardón basado en el siguiente texto mi pregunta es señor barragán ahí está hablando el dios padre de la persona del dios padre o la segunda persona de la trinidad el dios hijo cuál es el texto bíblico génesis 15 1 ok me das permiso para leerlo adelante génesis 15 1 dice después de estas cosas vino la palabra de jehová abraham en visión diciendo no temas abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobre hermano cuál era la pregunta perdón en ese texto está hablando con abraham el dios padre la primera persona de la trinidad o la segunda persona de la trinidad el dios hijo ok bueno tenemos que entender que la palabra cuando hablamos del aquí está hablando dios porque nosotros somos no somos politeístas o sea nosotros creemos en un dios verdadero creemos un dios que está en tres personas un dios verdadero porque ustedes piensan que nosotros creemos en tres dioses en tres naturalezas no vemos que el antiguo testamento es la sombra de lo que había de venir y vemos que nosotros la trinidad ya vemos en el antiguo testamento rastros pero en el nuevo testamento la vemos revelada la vemos abierta y vemos que lo que nos presentan los textos bíblicos en el nuevo testamento lo vemos de manera más explícita aquí en este texto bíblico cuando dice la palabra de dios después de estas cosas vino la palabra de jehová abraham en visión diciendo no temas bueno para en el pensamiento hebreo aquí está hablando el padre que es jehová pero no estamos hablando que hay tres dioses sino que estamos hablando de un dios verdadero entonces si tú me preguntas quién está hablando aquí yo te puedo decir que está hablando dios jehová de los ejércitos es lo que te puedo responder ok perfecto entonces talos cuando quieras bueno efectivamente vemos que son muy buenos para citar textos y marcar diferenciación de personas pero ahora de preguntarle se evaden y se van por las ramas como los micos teológicos no respondió absolutamente nadie dijo dios la pregunta fue muy clara ahí está hablando dios padre o dios hijo y no respondió absolutamente nada porque ya sabía que al responder de la manera contraria se iba a dar un tiro en el pie entonces vemos que esa misma pregunta que le hice lo confrontó lo confrontó porque efectivamente no tiene respuesta absoluta ya quedan todos aquí evidenciados como el señor Barragán no supo responder a la pregunta que le di y efectivamente lo digo porque citan muchos textos para marcar diferenciación pero a la hora de preguntarles no saben diferenciar esas personas listo ok entonces el tiempo de preguntar del hermano Carlos Veloz cuando quieras un momentito por favor ok al señor Clavijo me falta verdad porque ya creo que ya le pregunté a Caliche no quedó muy bien pero bueno vamos con el señor Clavijo para usted según su amplio conocimiento de hebreo arameo y todo acá con todo lo que usted ha mostrado en la escritura que me sorprendió este verdad que estoy sorprendido según el texto de acá lo tengo de Barín capítulo 6 le voy a hablar así porque usted habla mucho hebreo de Barín capítulo 6 que significa Shemayi Israel el Adonai el Ojeinu Adonai en el contexto gramatical del hebreo ok cuando quieras listo bueno mire el Shemay Israel Adonai el Ojeinu Adonai Ejad está significando que Dios es uno absoluto nada más eso es lo que está significando ¿por qué razón? porque ahí en esa en esa porción de la escritura el Ejad no aparece acompañado de ningún sustantivo plural que lo modifique por lo tanto se tiene que tomar el uno como absoluto está hablando del monoteísmo estricto está mencionando que Dios es uno solo y no comparte su gloria con nadie eso es lo que está diciendo fíjese que en el hebreo y usted que dice que usted es un experto en hebreo hay una palabra que es yajat yajat que significa uno compuesto búsquenla cualquiera la puede buscar yajat uno compuesto entonces si la palabra existía en el hebreo ¿por qué no dice el señor y Dios lo que quería era que nosotros supiéramos que él es una unidad compuesta ¿por qué no dijo el señor oye Israel el señor estudió ese señor es yajat uno compuesto ¿por qué no lo dijo? eso usted lo va a tener que responder ahorita en su refutación ¿por qué no lo dijo si la palabra existía? ¿por qué utilizó el hejad que el 92% de las veces significa la unidad absoluta y solamente cuando aparece modificado por un sustantivo plural es que nos da la idea del compuesto ahora ustedes han hablado mucho del yajit pero resulta que el yajit significa único pero en sentido cualitativo por eso se dice por ejemplo que Abraham tenía a su hijo único Isaac pero resulta que Abraham también tenía como hijo a Ismael pero se dice el único esto está mostrando que no es único en número sino un único en sentido cualitativo ¿sí? pastor ¿cuánto me queda? pastor todavía tienes un minuto y medio todavía gracias he dado una respuesta miren ustedes el minuto y medio da una respuesta contundente Carlos Veloz en la refutación va a tener que decir eso ¿por qué si la palabra yajad existía y la palabra yajad significa uno compuesto? cualquiera lo puede buscar búsquenlo cualquiera aquí estoy dejándolo abierto porque todo lo que yo hablo lo hablo porque lo he estudiado porque lo he consultado y lo estoy diciendo en verdad aunque se me ha dicho que yo soy mentiroso pero cualquiera lo puede ver el código estrón 3161 yajad llegar a ser uno ¿sí? juntar llegar a ser uno unidad compuesta ¿por qué no lo utilizó el señor en Deuteronomio 6.4? está demostrando que lo que Dios quería era demostrar que él es uno absoluto mire si Dios hubiera querido usar yajid entonces ese no hubiera hablado del uno absoluto hubiera dicho era que Dios es uno en cualidad en cualidad era mayor pero podían haber otros dioses que también tuvieran la cualidad de ser dioses pero utilizó de jajad para demostrar que solamente hay un Dios personal y nada más ¿sí? mire que como nosotros respondemos tan fácil con la palabra de Dios como respondemos nosotros con la escritura y como no estamos aquí inventando ese cuento de personas divinas que ni siquiera han podido citar un texto que las hable que ni siquiera han podido mencionar tres nefes ni tres corazones pero se han atrevido ¿sí? de una manera de una manera atrevida hablar de un concepto que en la vida no aparece muchas gracias pastor Gutiérrez ok perfecto entonces el tiempo de la contrarreputación la refutación ahí va cuando quieras ahí va el tiempo de la refutación bueno este es un gran ejemplo de cómo los idiomas originales pueden ayudar enormemente porque cuando dice que el señor es un ¿no? lo que encontramos es que respecto al término ejad podría haberse usado otro término y es el término Yahid Yahid sería el único Dios un solo Dios uno en un sentido absoluto pero no se usa la palabra Yahid de hecho el judaísmo tiene una confesión Ju-Ehad ve-yad-lo-Yahid él es uno pero no singular ¿por qué es importante? porque del término ejad también se deriva ahdud que significa unidad y cuando vemos que se usa ejad en las escrituras se habla de que el esposo y la esposa se convierten en uno son dos pero hay esa unidad así que es muy importante darnos cuenta de cómo la escritura testifica mediante el uso del lenguaje por lo tanto es un lugar que nos enseña la verdad sobre la naturaleza de Dios y vemos por qué la Biblia es tan específica en su lenguaje amén gracias primero de Juan yo no soy experto pero los expertos que me educan a mí que fueron judíos ortodoxos y que no vienen acá a inventar de que aparentemente ejad es una unidad simple y verdad no eso no es verdad en el Shema de Israel cuando se utiliza el término Adonai Elohim es plural en el Shema ejad es cuando está combinado pluralidad en lo singular en ese Dios que existe en tres personas acá lo refutó un erudito ex rabino del judaísmo ortodoxo que encontró la verdad del evangelio encontró a nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien fue enviado por el Padre quien el Espíritu Santo obró para que también se encarne en el vientre de una mujer y por lo tanto usted queda absolutamente refutado gracias pastores yo tengo yo tengo tiempo para oh perdón perdón el micrófono estaba apagado ok perdón si voy a contrarreputar yo fui que refuté no se ponga no se ponga que refutó si es que estoy perdido si sabemos clavijo sabemos que usted está muy perdido pero yo refuté hasta me querían quitar una reputación el pastor de Valdó yo no estoy perdido Carlos yo no estoy perdido yo estoy muy consciente de cómo está el debate yo estoy aquí perfectamente no dañemos el debate clavijo mira el pastor por favor por favor ya 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 por favor por favor perdido estoy completamente consciente tranquilo hay más tiempo hay más tiempo mañana hay otro tiempo para yo enseñarte más hebreo tranquilo no se preocupe no se preocupe tranquilo sí tranquilo ok le toca la pregunta ahora a clavijo debo preguntarle a Salvador Barragán cierto listo voy a hacerle la pregunta entonces a Salvador Barragán muy bien muchas gracias por todo bueno eso está bueno eso está bueno de eso se trata eso es lo importante muy bien Salvador mire en Juan en el capítulo número 16 en el versículo 25 si nosotros leemos que Jesús está diciendo unas palabras que fueron dichas en la noche de la última cena todos los textos o todos los capítulos desde Juan 14 15 16 y 17 están hablando de esa misma noche en la que Jesús fue capturado y y él había pasado con sus discípulos resulta que en ese versículo 16 25 dice estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre entonces Jesucristo está diciendo que él en esa noche estaba hablando en alegorías acerca del Padre la pregunta para ustedes mire viene bien la pregunta usted de acuerdo con lo que nos acaba de mencionar de Juan 14 usted cree que toda esa porción se debe tomar de manera literal o de manera alegórica esa es la pregunta claro cuando cuando leemos en el versículo bíblico cuando dice estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando os hablaré por alegorías sino que claramente os anunciaré acerca del Padre tenemos que entender que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo tienen un doble efecto en cuanto a la alegorización que abrían el entendimiento y en otra parte lo cerraban entonces aquí lo que nosotros estamos encontrando en el texto bíblico y en el contexto que estamos hablando que el Señor Jesucristo prácticamente nos está diciendo que todo lo que pidan en el nombre del Padre lo recibiréis porque vuestro gozo se ha cumplido es la oración que bueno no es la oración porque no es el evangelio de Juan 17 pero cuando él está hablando de las alegorías no está hablando de todo ese versículo en su totalidad sino que está hablando de realmente lo que estaba pasando más atrás y lo que tenemos que entender por las alegorías es precisamente eso que tienen dos efectos que abren el entendimiento y que cierran el entendimiento porque muchas veces cuando el Señor Jesucristo les hablaba a veces ni ellos mismos entendían y decían Señor pero háblanos claro entonces cuando dice nuestro Señor Jesucristo que lo va a hablar y ya no lo va a hacer por alegorías cuando dice estas cosas os he hablado en alegorías la hora viene cuando ya no os hablaré con alegorías sino claramente os anunciaré acerca del Padre entonces cuando es cuando empieza cuando está diciendo nuestro Señor Jesucristo esto lo podemos encontrar cuando nosotros vemos el evento la resurrección las apariciones cuando nuestro Señor Jesucristo resucita entre los muertos cuando el Señor Jesucristo se les aparece cuando el Señor Jesucristo cuando va a ser ascendido al cielo entonces se refiere a ese evento después de su resurrección cuando él va a demostrar que ni aún la muerte lo pudo contener entonces decir así la pregunta tajante todo el capítulo 16 está hablando por alegorías o sea cuando el Señor Jesucristo les dice el 14 me dijiste 16 es que cité el 16 pero dije el 14 está hablando en alegorías o en literal esa es la pregunta todavía no la he respondido bueno el versículo 14 cuando dice el Señor Jesucristo bueno empezamos cuando dice que el capítulo salvador perdón yo no tengo problema de que usted vuelva a retomar lo que quiero es que me responda la pregunta claro yo le voy a retomar el tiempo porque lo están interrumpiendo si por favor retómenle el tiempo pero es que yo sí quiero que me responda la pregunta discúlpenme por la interrupción pero es que yo quiero que me responda la pregunta la pregunta es si Juan 14 es literal o es alegórico dado que eso ocurrió en la misma noche donde Jesús usa el 16 25 gracias puede volver a retomar sin ningún problema que yo no tengo problema con eso claro claro ok el tiempo volvió al cero claro gracias bueno en el capítulo dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí eso no es una alegoría en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo se hubiera dicho el Señor está hablando una verdad ahora sí dónde podemos encontrar una una alegoría cuando nosotros encontramos en el texto bíblico que el Señor Jesucristo dice yo soy el camino o sea Jesús no es una brecha Jesús no es un un camino de manera literal porque ellos le dijeron Señor muéstranos el camino entonces el Señor Jesucristo les dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí entonces hay podemos decir que todo es alegórico no porque el Señor Jesucristo no todo el capítulo lo está alegorizando pero sí podemos encontrar algunas alegorías que se pueden explicar es lo que yo te podría responder cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 16 cuando dice que él rogará al padre para que nos manden un consolador eso no es alegórico el Señor Jesucristo está hablando una verdad y es algo de manera literal que ellos entendieron y supieron cuando el Señor Jesucristo les dijo no os dejaré huérfanos sino que yo os mandaré un consolador y podemos encontrar que todo lo que hace la promesa del Espíritu Santo es una alegorización por supuesto que no gracias bien perfecto entonces clavijo cuando quieras gracias por todo Gutiérrez mire Salvador Barragán ha reconocido algo que me gusta que haya reconocido ha dicho el texto de Juan 14 es en parte alegórico y es en parte literal cierto resulta que vamos a mirar entonces el texto de Juan 14 le preguntan a Jesús por el padre y él dice nadie viene al padre no nadie va sino nadie viene al padre sino por mí eso es literal o eso es alegórico vamos a mirar la gramática que tanto ha insistido Barragán viene es que viene es ir a otro o ir al individuo que habla claramente indica que es al individuo que habla y luego entonces él dice y si me conocías también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto entonces le dijeron señor pero cómo es esa cuestión muéstranos al padre y nos basta y dice hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido el que me ha visto a mí Felipe ha visto al padre como pues que tú dices que te muestre al padre y entonces yo regaría al padre pero él ya ha mostrado que él es el padre encarnado Jesús en su condición de hijo puede orar puede rogar porque todos los hombres ruegan y el varón perfecto que viene a dar un ejemplo tenía que rogar cuando habla del Espíritu Santo dice el otro consolador que está con ustedes pero estará en ustedes no los dejaré huérfanos vendré a vosotros pero estaba hablando de qué de la venida del Espíritu si ven entonces que estamos demostrando esto acá que toda la alegoría ha hecho perder a la gente que no entiende la palabra de Dios usted mismo dijo la alegoría viene con el propósito de ocultar la verdad al que no la quiere creer la Biblia dice que Dios es un solo ser personal y ustedes no lo creen pero toman alegorías es yo tú él y entonces las tuercen para inventarse tres personas divinas que no existen y yo pienso que aquí usted acaba de darle un golpe de muerte también a su posición del yo tuve el de Juan 14 lo acaba de destruir y ha demostrado aquí entonces que la unicidad es una verdad grande que está en toda la escritura nosotros solamente leemos la Biblia y creemos lo que la Biblia dice no importa cuántos digamos cuántas palabras y cuántos adjetivos ustedes hayan utilizado durante el debate pero está claramente demostrado que la verdad de la unicidad brilla en toda la palabra de Dios muchas gracias Pastor Gutiérrez ok de nada de nada bien entonces es el turno a Barra bueno me llamaron la atención las palabras que acaba de decir el señor Clavijo dice está claramente en la escritura que el padre se encarnó la pregunta es esto me podría dar el capítulo y el versículo donde diga la palabra de Dios que el padre se encarnó bueno Pastor Gutiérrez me da la salida me dice cuando claro que sí dale ya mire Barragán y Carlos pongan atención a esto que ustedes no entienden esta parte y es muy importante cuando la Biblia habla acerca de Dios dice que el único Dios es el padre ¿cierto? Jesús en Juan 17.3 no ya le voy a responder yo le voy a responder Pastor Gutiérrez me vuelve a dar tiempo ¿cierto? pero que Salvador no nos indique el que él quiere adelante Salvador sí nos que quiere no que me respondiera que donde está el capítulo y el versículo ya que usted dijo que está claramente la Biblia le voy a responder entonces ya voy a proceder déjeme déjeme que tengo tres minutos y lo voy a hacer bien Pastor Gutiérrez me da la salida mire todas las veces que la Biblia habla de Dios está diciendo que ese único Dios es el padre Jesús en Juan 17.3 dijo esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero Jesús es Dios manifestado en carne y dice que el padre es el único Dios verdadero luego también Pablo en 1 Corintios capítulo 8 versículos del 5 al 6 dice que aunque la gente se invente otros dioses para nosotros sin embargo solo hay un Dios el padre pero los trinitarios leen ese versículo y no los creen esos versículos no le creen a Jesús que dice que el único Dios es el padre y no le creen a el apóstol Pablo que dice también que solamente hay un Dios el padre por lo tanto cuando nosotros leemos Dios fue manifestado en carne para nosotros simplemente significa que el padre es el único Dios y el padre fue manifestado en carne 1 Timoteo 3.16 usted tendría que mostrarnos que aparte del padre hay otro que sea el único Dios pero usted no va a poder hacerlo aparte de todo también Isaías 9.6 es clarísimo dice que el niño que nos fue nacido y el hijo que nos fue dado es por identidad del Dios fuerte y del padre eterno ¿qué va a hacer usted contra ese texto Isaías 9.6? me gustaría que usted hiciera algo contra él ¿sí? pero no va a poder hacerlo entonces fíjese usted Barragán todas las veces que dice Dios fue manifestado en carne o que dice que Dios se encarnó simplemente nosotros bíblicamente hablando y en el sentido bíblico tenemos que reconocer que el padre se ha encarnado de otra manera usted tendría que mostrarnos que lo que Jesús dijo en Juan 17.3 y lo que dijo Pablo en 1 Corintios 8.56 es mentira pero usted no va a poder hacerlo ¿sí? entonces ahí está mi respuesta gracias ok entonces Barragán cuando quieras dice que en Juan 17.3 el padre se encarnó y eso es mentira ahí no dice que el padre se encarnó mencionó la primera carta de los Corintios dice que el padre es el único Dios verdadero ahí tampoco dice que el padre se encarnó él está agregando a la Biblia mencionó Isaías capítulo 9 versículo 6 que aquí lo tengo y tampoco por ninguna parte dice que el padre se encarnó vean ustedes lo que dice la palabra de Dios mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Salubón dice la palabra de Dios porque un niño os es nacido hijo hijo nos es dado y el principado sobre su hombre y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David donde dice que el padre se encarnó donde dice la Biblia que el padre se encarnó dice porque un niño os es nacido hijo nos es dado este texto bíblico al contrario te refuta porque dice la palabra de Dios claramente y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno ustedes dicen que padre no es nombre ustedes dicen que padre es un título y aquí dice que su nombre será padre eterno entonces el padre es nombre o el padre no es nombre ese texto no te sirve yo le pedí un capítulo y un versículo donde dijera claramente que el padre se encarnó y no lo pudo probar y si no lo pudo probar bueno clavijo no ha podido mostrar su unicidad por lo contrario vemos como sacó de contexto toda la biblia y nunca pudo reputar lo que son los pronombres personales también los artículos definidos que están en la biblia ningún capítulo ningún versículo en la biblia existe que el padre se encarnó el que se encarga el que se encarna es el logos el que estaba con el que estaba frente a Dios y no es el padre dicen el principio era el verbo el verbo era con Dios era con estaba frente a Dios y el verbo era Dios y vimos su gloria como el unigénito el artículo definido del padre gracias ok entonces ya queda concluido todos los tiempos el debate queda concluido la conclusión creo que de tres minutos Carlos ¿verdad? dejamos la conclusión una conclusión de dos minuticos de dos minuticos creo que después la despedida ok perfecto entonces el tiempo para Carlos Ochoa cuando quieras comienzas ok bueno entonces yo a manera de conclusión quiero decir lo siguiente desde sus orígenes el término porque estamos supuestamente hablando del término persona realmente que no lo pudieron comprobar en toda la charla hoy como personas diferentes el término se ha visto envuelto en varios conflictos y contradicciones tertuliano el padre de la trinidad curiosamente sin ser trinitario no diferenciaba entre la mención de personas la mención de seres y aún de formas siendo su doctrina tan confusa que aún la usaban la terminología los mismos monarquianos digámoslo así perdón él utilizaba la terminología de los mismos monarquianos así ellos mismos llamándolos heregen de modo que la forma de la trinidad pluripersonal como la llaman en los altos matices del politeísmo está rayando está tocando y aún paradójicamente dentro del mismo modalismo por lo menos en los lindes del mismo tertuliano podríamos citar también el concepto de orígenes aquel joven de alejandría que el mismo justo gonzález en la historia del cristianismo en la página 100 y 101 dice literalmente lo siguiente que voy a leer resulta interesante notar que aunque orígenes cree derivar sus ideas del texto bíblico en realidad se derivan de platón y no cabe duda que orígenes se aparta de lo que ha sido siempre la doctrina de la iglesia pero paradójicamente gonzález trinitario lo llama como uno de los cuatro grandes padres o maestros de la iglesia este mismo orígenes fue el primero en usar el término hijo eterno como la segunda persona de la trinidad pero todo basado nada más y nada menos que en su especulación filosófica y no bíblica de enseñar que las almas de los seres humanos y aún de los mismos demonios existían mucho antes de la creación del mundo por eso sacó ahí el tirito del hijo eterno Agustín Dipona siguió el mismo camino del neoplatonismo de orígenes y el mismo acepta en su escrito de retracciones el mismo concepto de orígenes de hecho los griegos no tenían ninguna palabra para personas escuchen eso tan importante no existía no la tenían y bajo varios intentos fallidos de intentar alcanzarla intentar lograrla el concepto se les perdió la iglesia más que continuar buscando el concepto bíblico en su afán de pluralista de darle relevancia a la trinidad digámoslo así continuó en esa misma búsqueda infructífera listo ya ok perfecto ok entonces Carlos tienes dos minutos gracias bueno nosotros hemos demostrado contundentemente de que la palabra de Dios ha presentado desde los profetas y desde los apóstoles un ser que existe de manera plural y que esto ha sido de manera progresiva para mostrar al padre enviando al hijo el hijo que estaba a la diestra del padre que el padre lo envió y que el espíritu santo también obró para la concepción del verbo cuando se encarna por eso no se encarna el padre por eso no se encarna el espíritu santo por eso no nos demostraron absolutamente nada y nosotros presentamos toda la escritura también demostramos desde el antiguo testamento los términos correctos cuando hablamos de Adonai Elohim que es el plural en la singularidad de ese ser que existe de esa manera cuando se utilizan estos conceptos se está hablando únicamente del todopoderoso el todopoderoso que existe presentado en esa pluralidad no pluralidad de atributos sino pluralidad de interacción un dios tripersonal un único dios único eso es lo que significa la EHA único dios tripersonal hemos corregido también todas las mentiras bueno es que no hay otro término para usar cuando utilizan textos bíblicos del antiguo testamento diciendo que un término es Abad cuando se está hablando ahí de Adonai Elohim diciendo que el término es Yahweh cuando se está hablando por ejemplo de Elohim nosotros corregimos eso directamente desde el texto en hebreo y por último nosotros hemos mantenido una tesis sólida aunque es muy difícil cuando hay un corazón endurecido aunque nosotros fuimos los que comenzamos a recibir indirectas pero nosotros no lloramos nosotros tenemos espíritu de valentía dice la escritura y nosotros respondemos contundentemente sin llorar porque cuando nos dicen nectorianos nosotros les llamamos el guionista cuando nos dicen que nosotros tenemos múltiples dioses nosotros decimos que ustedes niegan que Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario es el hijo de Dios Dios con nosotros el Emanuel el que se encarnó y que el padre le decía este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia un pronombre personal directo ustedes no demostraron nada nosotros sí Dios les bendiga muchas gracias Carlos bien entonces Clavijo tienes dos minutos para concluir gracias nosotros hemos destruido completamente toda la argumentación que los trinitarios han traído hoy a este debate cualquiera puede mirar que el argumento de Had fue completamente destruido incluso Carlos Veloz vuelve insiste que Had significa un único Dios en tres personas pero cuando le demostré que dice no tenemos todos los mismos padres y ese Had entonces ahí ¿qué hacemos? significaría la trinidad para el padre destruido ese argumento de Had destruido también completamente el argumento de Elohim destruido completamente porque si Deuteronomio 6.4 quisiera hablar de una unidad compuesta hubiera usado Yahat que estaba perfectamente en el hebreo para ser utilizado destruido completamente el argumento de Salvador Barragán acerca de yo tuve el de Juan 14 porque él ha reconocido que hay un lenguaje alegórico y un lenguaje literal y ya demostramos cómo ese otro consolador realmente se está refiriendo a un otro en sentido cualitativo y no cuantitativo porque el otro consolador es el mismo Cristo que estaba con ellos pero que estaría en ellos todos esos argumentos están destruidos que el padre envió al hijo nosotros lo creemos para creer que el padre envió al hijo no hay que ser trinitario para creer que el Espíritu Santo fecundó un niño en María no es necesario ser trinitario es más el engendramiento del Espíritu Santo en María destruye la Trinidad porque demuestra que el Espíritu Santo es el padre porque fue el que engendró o sea punto menos para la Trinidad todo en la Trinidad está destruido toda la argumentación que han dado no han podido hacer nada presentamos ocho argumentos que no pudieron responder dijeron que el tema del antropocorfismo era ridículo pero resulta que el tema del antropocorfismo destruye la Trinidad porque todas las veces que Dios se presenta antropocorficamente se presenta como un solo individuo y así sucesivamente todos los argumentos que nosotros presentamos no trataron con ellos ningún solo argumento solo especulaciones puras especulaciones que el Ejad que el Elohim y que el Yo Tú es de Juan XIV y definitivamente no hubo argumentos más poderosos que esos pero todos han sido refutados todos han sido destruidos por lo tanto la gente que está escuchando el debate tiene aquí la oportunidad de darse cuenta que la verdad de la unicidad es la que brilla bíblicamente hablando muchas gracias muchas gracias Clavijo bien entonces la última voz que va a hablar en este debate de mano Salvador Barragán tienes dos minutos gracias bueno Carlos Ochoa citó a Orígenes y yo le digo a Carlos Ochoa de verdad que un buen libro no muerde para no hablar desde la ignorancia y no es falta de respeto eso no es falta de respeto Orígenes creía en el subordinalismo por eso usted ve una inconsistencia en Orígenes y de ahí nace el originismo y de ahí nace el arrianismo y ustedes son hijos de Orígenes porque el sabelianismo de ahí nace entonces ahí está reputado cuando él habla de Tertuliano bueno Tertuliano fue el terror de los sabelianos Tertuliano fue el terror de los sabelianos porque él usó la palabra presopón y precisamente usó la palabra presopón para personalidad en cuanto al teatro de las máscaras claro que no era el mismo concepto y definición que se usó ni sea pero fíjense nada más lo que acaba de decir que los griegos no tenían la palabra persona investigue qué significa la palabra presopón y qué era para ellos precisamente la personalidad entonces también nos dijo nuestro querido Clavijo que la Trinidad ha quedado destruida bueno quedó destruida con qué en su imaginación nada más en qué en su retórica nada más porque no pudo demostrar que el Padre se encarnó ahí se terminó el debate o sea las tres horas de debate se terminó y quedaron refutados totalmente las 700 personas que tenemos en vivo quedaron evidenciados que no pudo demostrar cuando usted dijo que el Padre se encarnó habló de alegorización habló que hay un Dios verdadero nosotros creemos habló que el Padre es Dios nosotros lo creemos pero dónde está el versículo bíblico que el Padre se encarnó no lo pudo probar por lo tanto si no lo pudo probar se cayó el debate y entregaron el debate lo pudo probar sí o no la respuesta es no lo siento mucho señor Clavijo pero la unicidad ha quedado completamente reputada ha quedado completamente destrozada porque es una doctrina herética que se remonta al siglo segundo de los gnósticos de los sabelianos esos hombres que se que se te prateas o sea pregunten ustedes quién fue prateas y quién fue el terror de los prateanos tertuliano de cartago señores no lo mencionen porque les tiemblan los pies a los sabelianos ok entonces ahora sí queda concluido el debate vamos entonces a tener un minuto de despedida donde solo se van a poder despedir traten de no dar argumentos no manipular la audiencia no miren lo que se dijo porque estudien bien las cosas no manipulación de la audiencia para que todo quede limpio como se ha llevado hasta ahora Carlos Ochoa tienes un minuto para despedirte bueno primero que todo gracias a Carlos por la invitación a su canal esperemos que tengamos un espacio así en mi canal y ya con los papeles invertidos gracias por por la invitación porque yo sé que será algo muy edificante también entonces gracias a todos a Salvador Barragán gracias a al pastor Eduardo Gutiérrez por prestarnos este espacio por la moderación y gracias a mi hermano Julio César Clavijo bendigo también a toda la audiencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo creyendo en que hay mucho más por aprender bendiciones bien entonces hermano Carlos Veloz tienes un minuto para despedirte bien bueno gracias primeramente a nuestro Dios en su plenitud al Padre Hijo y Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo bendigo la vida de Julio Clavijo bendigo la vida de Carlos Ochoa del pastor Eduardo Gutiérrez de mi hermano Salvador Barragán es una bendición para mí estar al lado de mi hermano siempre defendiendo la palabra del Señor y también de Francisco que fue el primero que nos asistió con la moderación bendigo la vida de Francisco también esto es un debate los debates se dan muy acalorados defendemos ardientemente lo que creemos pero el amor en Cristo está y pues mi respeto para el señor Clavijo para Carlos Ochoa para el pastor Eduardo Gutiérrez para toda la audiencia bendecidos también en el nombre de Jesucristo y pues para mí ha sido un privilegio compartir a petición de mi amigo Carlos Ochoa de que realizáramos un debate hace mucho tiempo lo disfruté bastante yo me río porque yo soy así yo siempre soy risueño pero le tengo mucho respeto a los oponentes así que bueno muchas gracias a todos y será hasta la próxima ok entonces es el tiempo del teólogo unicitario César Clavijo gracias pastor Eduardo Gutiérrez agradecido con Carlos Veloz agradecido con Salvador Barragán agradecido con Carlos Ochoa con el pastor Eduardo Gutiérrez y con Francisco Limones muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá de verdad que me siento satisfecho me siento muy contento me siento feliz de que ustedes me hubieran dado la oportunidad de conversar con ustedes en esta hora y solamente tengo palabras de agradecimiento me gusta conversar acerca de este tema me apasiona hablo así de esta manera y creo que puede servir de bendición para la gente entonces gracias por haberme dado este espacio le agradezco mucho a Carlos Ochoa por haber hecho todas las gestiones para que este debate se diera y muchas gracias a ustedes por haber aceptado me siento muy honrado de haber compartido este tiempo con ustedes y les mando un abrazo en el nombre del señor Jesús muchas gracias para todos Dios los guarde entonces ahora Salvador Barragán tienes un minuto para despedirte gracias bueno quiero agradecer también al pastor Eduardo Gutiérrez gracias por tomarse tiempo para moderar gracias también al señor Clavijo al señor Carlos Ochoa para mí también es un honor estar este frente a ustedes poder debatir con ustedes a mi hermano Carlos Manuel Veloz también Dios los bendiga a toda la audiencia y lo decimos de manera abierta tienen todo el permiso de los canales de las plataformas para si ustedes quieren transmitir de manera diferida el debate lo pueden hacer con toda libertad y saludar también a toda la audiencia que estuvo con nosotros veo mucha audiencia de TikTok tuvimos casi simultáneamente un pico de 700 personas conectadas entonces agradecido con el público que Dios les bendiga y esperamos que pueda haber otro encuentro en plataforma de ustedes no tengo problema pero un tema este que haya diferencias pero más específico muchas gracias Dios los bendiga ok entonces me voy a despedir yo ya que participe también bueno muchas gracias a Dios primero por darme la oportunidad gracias a mis hermanos Salvador Barragán y Carlos Veloz gracias a los teólogos César Clavijo y Carlos Ochoa a la audiencia donde quiera que se está transmitiendo este canal a ver si un día también hacemos un debate nosotros gracias a todos y que Dios les bendiga